Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Queridos amigos, camaradas, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, arroba nofm-radio, arroba playlist, nofm por si quieren checar toda la música que estamos programando, y Facebook, nofm-radio, también nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo. Ahí están los medios de comunicación mis queridos amigos, pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana, aquí en su No FM de confianza, queridos amigos. Y es jueves, jueves de invasiones, y ya está en cabina también aquí el maestro Cristian Abel. ¿Cómo estás maestro? Muy bien, buenos días a todos. ¿Qué tal tu mañana? Pues, llegué a tiempo, afortunadamente. Llegaste muy bien. Sí, así es. Muy bien. Entonces, la semana pasada no estuve aquí, pero ahora estoy presto para hablarles de, pues, lo que bautiza este programa en jueves, en parte, ¿no? Invasiones. Así es. Así es. De hecho, este programa no nació en honor, justamente, a algún otro tipo de invasión. Creo que Siria, ¿no? O algún otro tipo de... ¿Venezuela? No me acuerdo. Ya no me acuerdo, querido amigo. Bueno, pero hemos hablado de un poqu... unas cuantas. Uf. Vaya que lo hemos hecho. Ajá. Llevamos alrededor de unos, tú que dirías, cinco mil años de diferentes tipos de invasiones. Sí. Sí, ¿no? Así es, Benjamín. Qué hermoso. Tus cálculos son correctos. Ah, qué chingón. Sí. Pero la gente, no esperen una serie, no va a ser una serie. ¿No? No va a ser como historia de China, Irán, Rusia. Mira, yo, en mi postura... ¿Escéptica? De pupilo de Bruce Lee, dejemos que las cosas fluyan. Seamos el agua. Be water, my friend. Ok. ¿No? ¿Cómo estás tú, Benjamín? Bien, 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 bien. ¿Qué tal? Pues tranquilo, no he hecho demasiado. No. Bueno, no, más bien, he hecho un chingo de cosas, pero ninguna muy digna de ser, de que... ¿Se cuente? De que se cuente, exactamente. O sea, cuál debas perder tu tiempo. Ay, Benjamín, no digas eso. Querido amigo. Tú eres uno de los pilares de este emisor. ¿Y de tu vida? No tanto, no creo. No, no llega tanto. ¿No soy uno de los pilares de tu vida? Bueno, sí. Qué fuerte. ¿Quieres ser un pilar de mi vida? Sí, me gustaría. De concreto, fuerte, poderoso. Ajá. Ok. Fundamental. Adelante, sí. Sí. Luminoso, un faro en ti. Un faro en tu existencia. Te voy a dar el formulario. Para que seas pilar de mi vida. Ay, 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 ay. La señorita, la licenciada Pilar de mi vida. La, es muy bonita idea. Pilar de mi vida. Sí, sí, sí. Compañera de la licenciada Jessica Hernández. Pilar de mi vida. Pilar de mi vida. Querido amigo, ¿qué has estado haciendo? Eh, pues, general, por usual, lo que siempre hago usualmente, y por lo que me ausenté la semana pasada fue porque comenzó mi seminario móvil. Ajá. Entonces se me juntó todo, las labores cotidianas, y además eso. Entonces no, 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 no tenía tiempo para hacer nada, absolutamente nada. 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 Nada, ¿no? Me la pasé planeando absolutamente todo, y al parecer lo logré. ¿Y qué tal va tu seminario, tus paseos? Pues, bastante bien. ¿Qué tal estuvo el de la semana pasada? Estuvo cansa. Que, 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 te arrancó de nuestra presencia. Pues yo calculé que iba a durar cuatro horas, mi hermano. Ajá. Por supuesto no fue así. Claro que no, mi querido amigo, ya, ya lo sabes, no tienes ningún tipo de percepción real del tiempo. Yo calculé que iba a ser de diez a dos de la tarde. Ajá. ¿Y sabes de qué hora, hasta qué hora fue? ¿Hasta qué hora? Hasta las ocho de la noche. Querido amigo, después de una de esas jornadas, ¿qué haces? Eh. ¿Te arrastras a la regadera, te bañas siquiera? Sí, sí, llego y me doy un regaderazo. O dices, ahora duermo, mañana limpio. No, 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 llego, me doy un regaderazo y me siento. Y la gente que te va acompañando como... No todos, no todos terminan. Dignísimo acólito, ¿te lo agradece al final? Algunos sí, bueno, la mayoría lo disfrutan. ¿De ocho a diez de la noche? De diez a... Digo, ¿de diez a qué hora? De diez a ocho, siete de la noche. Guau, qué barbaridad. Sí, Benjamín. Pero conocen su ciudad, que es lo importante. ¿Qué recorrieron ahora? Recorrimos todo Paseo de Bucareli y Calza de la Piedad, hoy conocida como Avenida Cuauhtémoc. Ajá. Nos fuimos entrometiendo, entrometiendo, en colonias como La Guerrero, Tabacalera, Juárez, Centro, Doctores, Roma, Narvarte. Uf. Che. ¿Cosas bonitas que conocieron? El pueblo de la Romita. Ajá. Todas las antiguas mansiones de Paseo de Bucareli, algunas ya en muy mal estado. Ajá. El reloj chino, lo que había antes del reloj chino. ¿Qué había antes del reloj chino? Había una estatua, un monumento, se llamaba La Fuente de la Libertad. La Fuente de la Libertad. Era una fuente más o menos de comienzos del siglo XIX, pero la cambian cuando es el centenario, el centenario de la independencia de México, del inicio de la independencia de 1910. Ajá. La Comunidad China de la Dinastía Ching, o sea, el gobierno Ching en México, la embajada, que también la visitamos, que está en la calle de Rosales, bueno, lo que era la embajada china, le regaló a México un reloj, la Comunidad China, y Porfirio Díaz lo colocó, pero en 1913, con la decena trágica, el teatro de operaciones principal fue la zona de la ciudadela, o sea, de Valderas a Bucarelli. Ajá. Entonces le cayeron como dos cañonazos al reloj chino. ¿Tal cual? Sí, sí, sí. Y cuando, después del caos revolucionario, cuando las cosas se tranquilizaron, en 1921. En la pacificación. En la pacificación. En el aniversario del fin de la independencia, en el centenario, le regalaron otro reloj chino, ya con otra, una estructura diferente, y hasta la fecha se mantiene, está frente al Palacio de Cobian. Sí, claro. Cuando está la Secretaría de Gobernación. En esa glorieta, todas las jardineras de esa glorietilla están repletas de ratas. Exactamente. Es muy espectacular. Así es. Ah, también por ahí, por ejemplo, visitamos una alberca. ¿Una alberca? Bueno, ya no existe, pero en la calle de Atenas, donde estaba el patio, por cierto, también, en lugar de los grandes eventos. Claro. Antes de llegar a Reforma, en la calle de Atenas, estaba la alberca Pane. Ajá. Era un balneario sobre Reforma. Ajá. Y había jacuzzis, había baño turco, y realmente toda la población podía acceder a uno de los pocos lugares donde todas las clases sociales de la ciudad se juntaban hace 110 años. Se mezclaban para remojar juntos. Justo, para remojar, se mezclaban en las aguas. Ajá. Y bastante bien, pero bueno, un poco cansado, ¿no? El recorrido. Pues ahí está, querido amigo. Ajá. Felicidades. ¿Qué viene para el próximo fin de semana? El próximo fin de semana viene Calzada de Tacubaya y el Antiguo Camino a San Ángel. ¿El Antiguo Camino a San Ángel? ¿Ahora conocido como? Avenida Revolución. Ah, mira. Desde Chapultepec hasta Tizapán. Tizapán. Si van a caminar todo en Avenida Revolución, ¿pasando Metro San Antonio Abad? No. No, Metro... A ver, Juan Acatlán. No. ¿San Antonio? Metro San Antonio debe ser, ¿dónde está la pirámide? Sí. ¿Justo? Pasando, hay unas excelentes gorditas de carnitas. ¿Sobre San Antonio? Sobre Universidad. ¿Cómo sobre Universidad? Sí. Universidad está al Poniente. Sobre Revolución. Ah, perdón. Sí, claro. Sobre Revolución. Sobre Revolución, ¿a qué altura? Ubicas que hay... Ubicas un lugar que era muy famoso hace como 20 años que se llamaba El Bulldog. Sí. Enfrente del Bulldog. Sobre Revolución. Ahí están estos gorditos. Es un puesto anaranjado. Creo que se llama El Michoacán o algo así. Había unos tacos muy famosos que se llaman Los Talibanes. Por ejemplo. Ahí. Sí. ¿Sabías que donde estaba El Bulldog? Bueno, creo que ya no existe El Bulldog, de hecho. Ya no sé. Era un pala... La casa Frisac. Bueno, un palacete. Perdón. La casa Frisac está en Tlalpan. Era un palacete de una familia de grandes tirpes en Niscoac. También la visitaremos. Pues no lo dudo porque... Tiene un minarete. Realmente. ¿Qué es un minarete? Donde ya hacen el llamado a la oración los musulmanes. Ah. Era de las dos únicas casas que tenía un minarete. La otra está en Tlalpan. Ahí en Croix Hidalgo. Que es la casa Frisac. Y está esta otra casa. Todavía se puede ver, ¿no? Sí, sí está. Que se quedó como atrapado. Lo modificaron todo con El Bulldog. Pero El Bulldog... Pero El Palacete todavía tiene ciertos rasgos. No, sí los tiene, sí. Muy marcados. No sé cómo haya sido cuando dejó de ser el antro este del vicio. Ajá. Si lo modificaron otra vez a su estado... Bueno, no a su estado original, pero digo, lo más cercano. Pero es interesante por... Es una arquitectura morisca cordobesa. Sí, sí, sí. Muy raro para la Ciudad de México. Es muy bello edificio. Pues ahí está, querido amigo. ¿Te gustaría vivir ahí? No sé. Es demasiado grande para mí. Nada es demasiado grande para ti. Yo me conformo con unas frazadas bajo un puente. Con mis compas. Con tus compas. Y la mona. Pasamos también por Teporochitlán. ¿Cuál es Teporochitlán? Teporochitlán. Teporochitlán. Está en la calle de... Bueno, hay dos sucursales. Está en la calle de Humboldt. Ajá. Y la calle de Ayuntamiento. Ajá. Está muy mal porque entonces era una pequeña comarca perdida. Ajá. En las calles del centro. Llena de gente sin hogar. ¿En dónde? Que le daban a la mona. Por Humboldt. Entre Valderas. Y... Y Avenida... Y Avenida Bucarelli. Ah, no, 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 no. Es que estoy pensando... Es que en algún momento... En la vida me tocó visitar una pequeña... Plasilla ahí en la Merced. Ajá. Que está justo en el mercado de la Merced, pues. Ah. Hacia adentro. Donde está la soledad. ¿En la Plaza de la Soledad se llama? Sí. Es bien, bien peligroso. Sí, donde llegan todos los camiones que proceden de Chiapas y Oaxaca. Sí, 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 sí. Sí, ahí también la mona es tradición. La mona... En donde la mona es tradición. Pueblo mágico, lleno de encanto y aromas. Sí. Voz de la guitarra mía. En fin, mi querido amigo, qué gusto que te esté yendo bien en tu seminario. ¿Cómo le dices tú? Travesías post lacustres 2. En tus travesías post lacustres 2. Así es. ¿Cómo vas con el libro que estás escribiendo? Ah, muy bien. ¿Sí? Sí. Ya necesito empezar a revisarlo. Llevo 3 estaciones. ¿Ya? ¿Es en serio? Sí. ¿Lo juras? Lo juras. ¿Podrías levantar la mano izquierda y no tener miedo de que en estos momentos le caiga un rayo a alguien de tus seres más queridos? No, así. Aquí está. ¿Ahí está? Llevo 3 estaciones. ¿Llevas 3 estaciones? ¿Lo vamos a empezar a revisar en enero? Sí. Ah, maravilla. Maravilla, querido amigo. Así es. En fin, señoras y señores, estamos muy contentos. Estamos en vivo y en directo desde la N Grande de México. Reporte en sintonía. Y ahora sí, mi querido Christian Nader, semana muy atribulada. Semana que más bien nos recuerda que el siglo XX no ha terminado y aparentemente continúa sus usos y costumbres. Latinoamérica está más o menos en llamas y podríamos ser juguetones y podríamos buscarles razones, formas, destinos, infancias y demás neurosis a estas naciones que en estos momentos están pasando por momentos muy complejos. Estamos hablando de Ecuador, evidentemente estamos hablando de Brasil, evidentemente estamos hablando de Chile, evidentemente estamos hablando de Perú, de Bolivia, de Venezuela, en Colombia las cosas se están poniendo muy tensas también. También en Costa Rica también las cosas están muy, muy tensas. Todas estas naciones que tienen una conversación abierta con una dignísima nación. Los Estados Unidos de América. Yo cada vez, en verdad yo creo que ya he llegado al grado de fobia, de detestarlos. Sí, yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero ya al grado de que... ¿Detestarlos? Sí, detestarlos. Ah, sí, sí, detestarlos. Lo tuyo ya no es un cuestionamiento, ya es dolor, odio. Odio. Ya estás caminando el camino de los Sith. Sí, 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 en el lado oscuro. ¿El lado oscuro totalmente? Sí, yo los veo en la calle y los deploro. Sí, totalmente. Tal vez sean canadienses, pero no importa. Mira ese pinche grigo. Hola, soy canadiense. ¡Pinche grigo! Sí, no, los detesto. Los detestas. Sí, totalmente. Hay mucho odio en ti. Sí. Pues mira, mi querido amigo. Siempre lo hago. Me gustaría encontrar ese lugar en donde te pudiera decir, no lo hagas, no te llenes de rencor, pero la verdad es que nos han dado enormes argumentos para estar, por lo menos, muy suspicaces y por lo menos muy molestos con sus decisiones a lo largo de... ¿dos siglos? Sí, desde mil... 700. Mil setecientos ocho. Desde la... Bueno, no podríamos decir desde mil setecientos setenta y seis porque es cuando se firma la independencia, pero no la tienen todavía. Es hasta mil setecientos ochenta y tres cuando el gobierno inglés, el imperio británico... La revolución americana. Acepta la independencia, entre comillas. Y... A partir de... Haití. ¿Por qué siempre se nos olvida Haití cuando hablamos de los incendios americanos? Es una verdadera tristeza. Es curiosísimo que al mismo presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, le hicieron dos golpes de estado. Ajá, claro. Y lo secuestraron, o sea, literalmente lo secuestró el ejército gringo y se lo llevó a Estados Unidos. A un ex... Exeminarista, si no me equivoco. De hecho. Sí, no, 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 es una barbaridad. Entonces, mi querido amigo, en un pequeño tuit, ¿qué es lo que vamos a experimentar de aquí al mediodía? A diferencia de todos los otros programas, no esperen una serie, no van a ser días, va a ser una sola emisión y va a ser un conteo muy rápido, analizando todas las invasiones de Estados Unidos, desde su expansión a los cuatro puntos cardinales, pero concretamente en un primer momento dentro del actual territorio estadounidense, cómo fueron acabando con todas las naciones de pueblos originarios, hasta llegar a hoy en día que están atacando Siria, Yemen, Irak, por supuesto. Atacando, tal cual. Tal cual, lo están atacando. Y al mismo tiempo, los patrocinios de élites golpistas o por ellos mismos golpes de estado, golpes militares o golpes civiles militares o golpes legislativos en contra de gobiernos en cualquier parte del orden, en este momento, por supuesto, contra Bolivia, un país, aparte es tan de manual, o sea, fue de manual, sabemos por qué lo hicieron, al alejamiento de Bolivia, de las instituciones financieras y políticas estadounidenses, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización de Estados Americanos y por las riquezas de Bolivia en muchos terrenos, principalmente en el minero y en el gasífero, tiene muchísimo gas, las principales reservas de litio y por supuesto no soportan que se aleje de tanto del dólar como un acercamiento a otras potencias, porque había firmado muchos contratos con China y estaba haciéndolo también con Rusia, ¿no? Entonces, a partir de eso, creo que es importante hacer un gran recuento, que incluso que la gente pueda consultar en determinado momento para conocer cómo ha sido el expansionismo estadounidense y cómo todos los intereses de Estados Unidos han generado por lo menos 200 conflictos. Por lo menos 200 conflictos. Podríamos asumir que más bien del siglo XIX para acá, ¿no? Sí, no, desde 1783, en ese momento comienzan los conflictos. ¿Desde ahí? No me refiero con Gran Bretaña. No, 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 con... Con los pueblos originarios. Pues ahí están las... Incluso antes, ¿no? Bueno, sí, como colonos desde antes, o sea, recordemos que el destino manifiesto se elabora desde que llegan desde el Mayflower, las trece colonias. Y muchos de los revolucionarios estadounidenses se forman en un conflicto muy poco mencionado, pero de relevancia absoluta, que son las guerras franco-estadounidenses. Sí, justo. En Canadá, en el Hudson. Ajá, en la frontera con Canadá, que involucran profundamente a los pueblos originarios de la región. O sea, vamos del tráfico de pieles al tráfico de litio. Ajá, ahí el señor Washington no organizó, sino más bien fue el culpable de una tremenda matanza porque tomó pésimas decisiones a lo largo de una batalla y fue un evento que lo marcó de por vida. Sí, así es. Bueno, llegaron a destruir la misma capital, ¿no? Los británicos más adelante. Que son herederos por completo del pensamiento británico, del supremacismo británico. El colonialismo británico. Eso es algo que tal vez no se ha estudiado que hay. Los tratan de diferenciar mucho, pero son sus herederos institucionalmente. Realmente hubo un traslado de poder de Londres a Washington. Entonces vamos a hablar justamente de eso. Ahí está mi querido amigo. ¿Estás emocionado? Sí, mucho. Porque fue una labor titánica juntar todos los conflictos. Querido amigo, eres maravilloso. Muchas gracias, Benjamin. Estamos listos y te lo juro, este esfuerzo no será en vano. Así es, Benjamin. Vámonos con esto, queridos amigos. Vámonos con música. Les propongo algo, si les parece. Hoy sí recibimos canciones. Hoy sí recibimos sugerencias musicales. La única regla es la siguiente. En el título debe decir USA. En algún lado. En el título debe decir USA. Ya tengo por acá The Clash con I'm So Born With The USA. Ya tengo por acá Bruce Springsteen con Born In The USA. Ya tengo por acá Father John Misty con Born In The USA. ¿Puede ser América? Es que me acordé la de esto. James Brown la de... Ah, va. USA o América. ¿Va? En el título. En el título. ¿De acuerdo amigos? Adelante. ¿Listo? Vámonos con esto. Esto es No FM. Estamos aquí hablando de golpes, guerras y... ¿Por qué tengo título bien? A ver, ahí se los va. Ahí les va el título del programa. Guerras, injerencias y golpes de Estado patrocinados por los Estados Unidos de América. No se vayan a ningún lado. Esto es No FM, todo menos miedo. Listo, señoras y señores. Ya lo vieron, ya lo sintieron. En estos instantes, en su espalda está recorriendo una descarga eléctrica. Porque si ustedes no hablan inglés y no tienen pasaporte gringo, esta canción les tendría que producir un profundo miedo. Básicamente. Hoy hablamos justamente de una de las naciones más grandes que sobre la historia han existido. También una de las naciones más, más, más complejas. También una de las naciones más, más, más bélicas. También una de las naciones más, más, más inspiradoras. También una de las naciones más, más, más influyentes. También una de las naciones más, más, más jóvenes que existen sobre el planeta. Y estamos hablando de los Estados Unidos de América. Una nación sin nombre. Una nación sin nombre. Qué bonito. Una nación sin nombre. ¿No hay un libro que se llame así? No, pero... ¿Debiera, no? Lo voy a patentar. Sí, una nación sin nombre. Esta mañana estamos hablando de guerras, injerencias y golpes de Estado patrocinados por los Estados Unidos. ¿Cuántos recopilaste, querido amigo? Atento, Benjamín. Atento. Estoy listo, estoy preparado, tengo los ojos muy abiertos, tengo las orejas completamente limpias hasta cierto grado y estoy viendo cómo tu cuaderno gira y gira y gira y gira y gira y más o menos en cantidad, ¿qué podríamos decir? Como 15 hojas. No, pero... ¿200? Más o menos. ¿230? 200 tantos conflictos. Ahí está, señores y señores. Top de... No está en los más culeros ni los más grotescos. Si no está en orden cronológico, ¿no? Está en orden cronológico. Listo, querido amigo. Bueno, a ver, algunas aclaraciones previas. Vamos a comenzar justamente en el año que se firma la declaración de independencia. No voy a tomar en cuenta los conflictos previos por parte de colonos británicos, holandeses, alemanes, escoceses, en toda la zona de las 13 colonias y las siguientes colonias que se fueron anexando. Hombres y mujeres desdentados. Desdentados, ajá. Vestidos de negro y... Puritanos. Con una desnutrición muy marcada. Sí, así es. Con Biblia en mano, con Mosqueta en la otra. Por supuesto, desde que llegan los primeros colonos tienen esta idea del destino manifiesto. Los primeros colonos llegan cuando todavía no es Imperio Británico, antes de que se dé la unión entre las dos coronas, bueno, y Gales después, e Irlanda, la Irlanda ocupada por el Imperio Británico. Bueno, entonces vamos a comenzar en 1776 y vamos a hablar no nada más de lo que hoy se consideraría un estado oficial, por ejemplo, la guerra contra, no sé, contra el estado hondureño, por decir algo. También vamos a hablar de las guerras contra naciones que nunca lograron forjar su estado de nación porque fueron o exterminadas o bien enclaustradas en reservaciones, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a comenzar en 1776. Ese año, por supuesto, se firma la declaración de la independencia. La independencia no la van a conseguir hasta siete años después con Gran Bretaña cuando el gobierno británico acepte la independencia muy a regañadientes de las colonias. Y luego van a entrar en guerra, por supuesto, ¿no? Segunda, no voy a hablar de conflictos militares a gran escala, o sea, guerras, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, no lo voy a hacer. Ok. Ok, solo voy a hablar de invasiones. Qué triste, pero está bien, porque si no, sí extenderíamos este programa hasta el infinito y más allá. Invasiones arteras van a ser, ¿no? Ok, bueno, comenzamos. Ah, me encanta el concepto. Este es un programa sobre invasiones arteras, invasiones a la mala. Exactamente. Bueno, ¿qué invasiones a la buena? ¿Habrá habido alguna invasión a la buena? No lo creo. Cuando yo invadí tu corazón. Ahí está, para constituirme como uno de los pilares de tu vida. Así es, así es. Comenzamos 1776, 1777, en pleno conflicto con Gran Bretaña. Esto no detiene a los colonos invasores, por supuesto, europeos que se empiezan a adentrar a los territorios que a la postre van a ser Kentucky y Tennessee. Tierra de whisky, tierra de Burgund, ¿no? Van, por supuesto, ¿qué tribus están ahí? Los Cherokee. Y los Cherokee van a ser constantes los conflictos porque los van empujando al sur y al oeste, fuera de su tierra natal. 1785, 1795, contra los Miami y los Shawnee. ¿Los Miami? Los Miami, la ciudad de Miami, sahor, proviene justamente de los pueblos Miami, que se adentraban, por algunos momentos salían de, se adentraban en La Palacha y toda esta zona y podrían llegar hasta Ohio. Es una franja de territorio impresionantemente grande, pero principalmente van contra los Shawnee, que viven en la zona del actual estado de Ohio. Ohio es una de las primeras zonas fuera de las trece colonias primígenas que se empieza a colonizar. Y hacen, por supuesto, cada de estas guerras son unas matanzas impresionantes, ¿no? Llegamos al siglo XIX, 1801, 1805. Primera guerra fuera del continente por parte de Estados Unidos. Es el escenario de las guerras berberiscas. Las guerras berberiscas son los estados piratas, digamos, piratas de corsarios que se encuentran en Mediterráneo, en Túnez, en Argelia, en Marruecos. Entonces, lo que hacía el Imperio Británico, les daba dinero para que cualquier barco mercante de una potencia antagónica al Imperio Británico, la saquearan. Pero cuando empiezan a saquear barcos británicos, ambos bandos van en contra de ellos. Uno de ellos, por supuesto, es Estados Unidos. Este es el primer conflicto internacional, o sea, fuera del territorio americano, que Estados Unidos inmiscuye. ¿Y en dónde en particular? En la costa argelina, en la costa de... Hasta Argelia. Hasta Argelia, sí. Eran barcos mercantes que cruzaban el Atlántico y se adentraban en el Mediterráneo. ¿En qué año estamos, mi querido amigo? Estamos en 1785 a 1795 y posteriormente de 1801 a 1805. Son las guerras berberiscas. Las guerras... De la berbería, de los bereberes. O sea, Estados Unidos agarró sus maletas, armó sus buques y partió hacia el Mediterráneo. Sí, pero barcos mercantes. Y con esa excusa... ¿Es una guerra patrocinada por la iniciativa privada? Digamos que sí, para proteger el comercio. ¡Oh, Dios mío! Como muchas guerras que vamos a hablar. Todas las guerras. Incluso lo que está pasando en Bolivia tiene un interés primigenio en las materias primas como el litio, ¿no? En 1806, la invasión de Cebulón Pike. ¿Se llamaba Cebulón? 1806, la invasión de Cebulón. A Nueva España. A Nueva España. O sea, concretamente al territorio de Colorado. En 1806. Es el primer, digamos, conflicto, aunque no es tan a gran escala, entre las autoridades novohispanas y la reciente nación de Estados Unidos. Los primeros tres décadas de su vida en Colorado. Esto no pasa a mayores, pero bueno, ya es un antecedente. 1813-1814. Islas Marquesas. ¿Dónde son las Islas Marquesas? En medio del Pacífico. Comienza la expansión de Estados Unidos hacia el Pacífico. Obviamente, el gran problema va a ser que Estados Unidos todavía no tiene, digamos, en las costas, en las costas Atlánticas, perdón, en las costas del Pacífico, todavía no tiene un territorio oficial. Se lo está disputando en la zona de Colombia Británica y en la zona de Oregon y Washington, en los actuales estados de Oregon y Washington, en contra de los británicos y también contra los rusos. Pero todavía no se adentran más al sur. ¿Por qué? Porque todavía son posesiones de novohispanas, que a la postre van a ser mexicanas, ¿no? Y al mismo tiempo, entre 1813 y 1814, van a ir contra los Indios Creek. Los Indios Creek. ¿En dónde? En el territorio del actual Mississippi. ¿Ok? Por supuesto, otra matanza terrible. Sweet home Alabama. 1815, ahí terminan las guerras berberiscas, van a tomar la ciudad de Argel. Tristemente célebre la ciudad de Argel. ¿Han visto? Una de mis películas favoritas se llama La Batalla de Argel, se la recomiendo mucho, de Gilo Ponter de Corvo, que es como el levantamiento de los argelinos en contra de la ocupación francesa. Es una excelente película, véanla. ¿Cómo se llama? La Batalla de Argel. Ah, claro, nos la has recomendado, de hecho. Sí, es muy gran película. 1816, van contra el fuerte de los negros, que eran esclavos fugitivos que tenían su propio fuerte en la zona de la Florida y eran patrocinados por el Imperio Británico. Llegan los gringos, bueno, sí, ya son gringos. ¿En qué año? En 1816. En 1816. Y hacen una matanza impresionante de esclavos libertos. Obviamente patrocinados por el Imperio Británico. Vamos a hacer algo, tú y yo. Te voy a proponer. Ya te vi que estás en un ritmo acelerado porque es necesario. Sí. Pero cada vez que pases uno, le vas a poner numerito. Porque vamos a contar. Ok. ¿Te late? Sí. Entonces llevamos. Uno. Mil. Dos. Nuestro año. Mil setecientos. Nuestra cronología, ¿dónde comienza? Mil setecientos setenta y seis. Mil setecientos setenta y seis. Cinco. Bélicos, conflictos bélicos internos y externos. Van siete. Van siete. ¿Estamos en qué año? Mil ochocientos quince. Mil ochocientos quince. Listo. ¿Qué número sigue? Sigue en mil ochocientos dieciséis. Es la batalla en contra de los esclavos libertos en la Florida. Es el número ocho. Número ocho. Número nueve. Mil ochocientos dieciséis a mil ochocientos dieciocho. Contra los seminoles en la Florida. En la Florida. Obviamente la Florida se la disputan el Imperio Británico, Nueva España. Bueno, sí, lo administran vía Nueva España, Francia y Estados Unidos. Ahí está. Muy cerca de una gran posesión francesa que es la Luisiana, que la postre se la van a vender a Estados Unidos. Que la Luisiana no es nada más la zona de actual Nueva Orleans. La Luisiana se extiende hasta, o sea, es una tercera parte del territorio estadounidense. Todo el medio oeste es francés. Hasta Canadá, de hecho. Sí, claro. Entonces, vamos en el número ocho. Mil ochocientos dieciséis seminoles de Florida. Nueve. Mil ochocientos veintidós. Con la excusa de atacar Cuba. Dicen que hay piratería. Invaden Cuba. Pero también van a atacar Yucatán. Suelo mexicano. Bueno, suelo novohispano en ese momento. De la península Yucatán. Y también van a atacar todas las antillas menores. O sea, bueno. Todas las pequeñas islas y las mayores. Puerto Rico, etc. En ese momento parte del imperio español. Ok. Entonces, vamos diez. Al mismo tiempo... Aquí podemos ver muy claramente que ya llevan alrededor de treinta años de existencia. De esos mismos treinta años, ¿han pasado cuántos conflictos? Diez. Alrededor de diez. Cada uno de ellos, si lo estoy logrando interpretar bien, son conflictos muy enfocados en... Dominar el territorio. Dominar el territorio. O sea, lo que hoy es Estados Unidos. Es su expansión hacia el sur y hacia el oeste. Y se empiezan a adentrar. Ya ha habido dos conflictos. Uno cruzando el Atlántico y otro en pleno Pacífico. Están sondeando el Pacífico y el Atlántico los gringos. Ok. Entonces, en ese mismo... En mil ochocientos veintidós comienzan los primeros conflictos con los Comanches. Ok. Van once conflictos. Once. En mil ochocientos veintitrés es un año muy importante porque hay un hombre... Bueno, son dos. Pero quien realmente lo elabora es el vicepresidente. Se llama John Quincy Adams. El famosísimo Quincy Adams. Y en ese momento quien gobierna la... Que después sería presidente, ¿no? Sí, es el sexto o quinto, si no me equivoco. Ok. Pero en ese momento... ¿No es hijo de Adams? El padre de la... No lo sé. ¿Uno de los padres fundadores? No lo sé. No lo sé. Tal vez sí. Ahorita te voy a decir. En ese momento, él es el asesor del presidente James Monroe. Y en ese momento es cuando se elabora justamente la doctrina Monroe. Que tendría que ser la doctrina Adams, de hecho, ¿no? Porque él elabora, ¿qué decía la doctrina Adams? Que prácticamente América para los americanos. No para los americanos, por supuesto. Para los estadounidenses. Es hijo de John Adams. Es hijo de John Adams. Se van formando las estirpes también. Ese particularcísimo personaje de la guerra revolucionaria. Dije que no iba... No les iba a decir que vieran algo gringo, pero hay una serie de este señor. Sí, buenísima. Con este... Se llama Paul Yamate. Sí, Yamate. Hay una escena muy buena que justo se presenta frente al rey de Inglaterra. Ajá. Y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Y están todos nerviosos. Y el rey está como medio harto. Y así como... Ay, no quiero saber nada de usted. Sí, sí, sí. Entonces, en ese año justamente la doctrina Monroe, ya sabemos de qué se trata, es cuando marcan su territorio. Uno, en contra de cualquier rebelión en parte en Latinoamérica, en contra de los Estados Unidos, y también para que ninguna otra potencia se acerque justamente al territorio continental americano. Desde Groenlandia hasta Cabo de Hornos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, van en contra de los Anikaka y los Missouri. ¿De los qué? A Nikara y Missouri. O sea, ¿en el territorio de cuál? ¿De qué estado? En el actual Missouri, por supuesto, ¿no? Entonces, déjame ver cuántos vamos. Llevamos 11. Si lo pensamos en ese sentido, también podrían ser considerados estos conflictos que ahora tendríamos la tendencia a asumir como internos, como conflictos internacionales, ¿no? Porque eran contra naciones independientes, soberanas, con los cuales, por cierto, se habían firmado tratados y también se habían hecho compromisos que nunca se respetaron y que siempre se violaron. Sí, y justo, ¿sabes? Cuando hablamos de, por ejemplo, Cherokis, Lakotas, Anikaras y demás, estamos hablando de naciones. La nación Lakota, la nación Cherokis, la nación Anikara, la nación etcétera, 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 etcétera. Y sumaban cientos de miles de personas por nación. O sea, eran millones de personas dentro del territorio, el actual territorio estadounidense continental, ¿no? Se supone que es el gran genocidio de la historia, ¿no? La expansión blanca sobre América. Sí, son como los, hay como los tres pilares de Estados Unidos, son, uno, el exterminio y genocidio de todos los pueblos indígenas, uno, el esclavismo de los africanos, dos, y tres, el expansionismo a los cuatro puntos cardinales, ¿no? El robo de territorio de otras naciones y el robo de sus riquezas, ¿no? Esos son los tres grandes pilares. Eso ha marcado la historia gringa prácticamente y de eso deviene todo. La revolución industrial aplicada a la guerra, la agricultura aplicada a la guerra, todo, absolutamente todo. Entonces, el doceavo conflicto viene en 1826, pero en 1826 ocurre algo muy importante, se realiza el Congreso de Panamá. ¿Qué es el Congreso de Panamá? El Congreso de Panamá es cuando las recientemente independizadas colonias españolas en América se reúnen para tratar de formar una confederación. Muchos estados lo pedían, incluso el mexicano, en ese momento estaba, si no me equivoco, Guadalupe Victoria, sí, Guadalupe Victoria, y en el caso, por ejemplo, de la Gran Colombia estaba Simón Bolívar, y Simón Bolívar lo hace, lo organiza esto diciendo por qué hay que tener cuidado con Estados Unidos, hay que formarnos, hay que unirnos para resistir porque ya se vislumbraba el expansionismo estadounidense en suelo continental americano, ¿no? Obviamente esto no prosperó, la secuela de esto fue un año después en Tacubaya, por ejemplo, se continuó haciendo esto, pero nunca se llegó a ningún acuerdo, ¿no? De formar una gran confederación latinoamericana, había muchas rencillas entre todos los estados y había unos que todavía no se habían independizado del imperio español, ¿no? Entonces, en ese mismo año, en 1826, mientras tanto, en la zona de Illinois, en el territorio de Illinois, zona que vio nacer años después Abraham Lincoln, por ejemplo, están yendo contra los Guinevago, los Guinevago son otro pueblo indígena, ¿no? Entonces, llevamos 12. 1827, atacan Grecia, ¿por qué? Por lo mismo, por la piratería, los corsarios. ¿Qué número vamos? En el 13. ¡13! Sí. Estos conflictos justamente para el tráfico libre de mercancías, ¿no? Otro gran pilar del crecimiento a nivel global estadounidense. Podríamos asumir que ya en esos momentos se habla muy claramente de la defensa de la libertad. ¿La libertad? ¿A qué te refieres con libertad? ¿La libertad de mercancía es libertad de comercio? No, la famosa libertad norteamericana. The liberty. O sea, ¿cómo? The freedom. Esta bandera fundamental que han utilizado para invadir más o menos el resto del mundo. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Por qué te costó tanto trabajo? No, porque pensaba que la libertad... Porque los odias. No, por la libertad de libre comercio. Es que eso se entiende también. Ese como afán expansionista está muy marcado en el comercio, sin restricción alguna, ¿no? El liberalismo económico no es algo del siglo XX, es algo que nace con la par de Estados Unidos, ¿no? Sin restricciones. Entonces, atacan justamente suelo griego, concretamente las islas, Míkonos, Andros, etc. 1831, en Malvinas, en las provincias del Río de la Plata. Van a destruir un puerto, de hecho, el puerto Soledad. ¿Por qué? Generalmente serán represalias en contra de medidas como... En contra del comercio estadounidense, o bien por cualquier excusa punitiva para marcar territorio. Estamos aquí nosotros, agárrense, ¿no? Estamos en el conflicto número 14. 1832, en el otro océano, en Sumatra, en Indonesia, atacan un barco, los nativos, pero estamos hablando de nativos, que atacan con flechas y con... Recuerden, en la zona de Indonesia están las grandes islas, ¿no? Sumatra, Borneo. O sea, atacan un barco que se llama Friendship. Friendship. Llegan los gringos posteriormente a hacer justamente medidas punitivas y acaban con toda la par de Estados Unidos. A aclararles de qué se trata la Friendship. De qué se trata el mundo y la Friendship, ¿no? Número 15. Número 15. 1833. Nuevamente atacan... Atacan... Ya no es repúblicas de... ¿Qué año estamos? 1833. Ya no es las repúblicas unidas del Río de la Plata, ya es Argentina. ¿Y qué van a hacer? Van a atacar Buenos Aires directamente. ¿Buenos Aires? Buenos Aires ya en ese momento se trata de una... Es una colonia importante. Bueno, ya no es una colonia, ya es una ciudad importante, un asentamiento importante, porque controlan el comercio muy austral. Y por los intereses británicos en Argentina en ese momento, y en Chile también. Son extremadamente importantes. Entonces llegan los gringos justamente a hacer valer la doctrina Monroe. Entonces, estamos hablando del conflicto número 16. Y al mismo tiempo, en 1832 y 1833, van contra quiénes? Contra los Potawatomi. ¿Potawatomi? ¿Dónde? En la zona de Michigan. Estamos viendo cómo los gringos se están moviendo hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur del suelo americano, ¿no? Por supuesto, no hacia el este, porque está el océano Atlántico. Aunque, posteriormente van a ir en contra de las Antillas. 1835-1836. Vuelven a hacer lo mismo que hicieron en Argentina años antes. Van a atacar Lima y van a atacar justamente el puerto peruano de Callao, que es el que está en Lima, ¿no? Entonces van 18. Esto con la excusa de proteger intereses ante cualquier acto de sedición y rebelión. Y como en ese momento el sur americano está rodeado, está repleto de eventos convulsos, pues justamente lo van a hacer, ¿no? 1835-1842. Contra los seminoles nuevamente en Florida. ¿Y qué van a hacer? Los van a exterminar y a los que queden los van a deportar. ¿A dónde? A Mississippi. A Mississippi. O sea, de Florida a Mississippi. Luego, 1840, en Fiji. Estamos hablando ya en pleno Pacífico, en el pleno Pacífico más occidental, o justamente muy cercano ya al extremo oriente, ¿no? Entonces, van a atacar a los pueblos nativos y esto se va a extender hasta 1841. Y van a llegar a Samoa, ya en la Polinesia, y van a quemar muchísimas aldeas los gringos, ¿no? ¿Qué año estamos? Estamos en 1842. 1842. Justo. 1842. Van a ocupar la Bahía de Monterrey. No Monterrey, no Monterrey, no Monterrey, California. En este momento, ya México es independiente, por supuesto, ¿no? Y las Californias, la Alta California, sigue siendo territorio mexicano. Entonces, voy a ir apuntando. 20, 21, 22. 22. Un año después, van a atacar nuevamente, ya el territorio asiático como tal, ya no tanto, una zona tan al sur, van a ir justamente en contra de qué, del imperio chino Ching. Van a atacar Cantón, ¿por qué? Nuevamente, conflictos comerciales. Ya se pusieron, ya se pusieron locos. Recordemos, estamos en el siglo de terror de China, ¿no? El peor siglo, el peor siglo en la historia, en la historia del territorio chino en Cantón. Entonces, vamos con el número 23. 1843, al otro lado del mundo, en Costa de Marfil, van a atacar a nativos. Nuevamente, ¿con qué excusa atacaron un barco comercial, atacaron un comer... Si atacan a un ciudadano estadounidense, van a llegar los gringos con la excusa de que vienen a defender a sus ciudadanos en cualquier punto del planeta, ¿no? Entonces, justamente atacan Costa de Marfil en la costa occidental africana. 1846, 1848. ¿Qué ocurre en esa época? 1848, 1848. Algo que nos marca por completo. La intervención gringa. La anexión de Texas en un primer momento y posteriormente la invasión estadounidense, ¿no? Que culmina con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, se van a quedar con California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, parte de Wyoming y Colorado. O sea, incluso parte de Oregon, ¿no? Suena que es un conflicto exitosísimo. Sí, exitosísimo. Uno, porque tienen todas esas tierras para sus colonos, porque tienen todos los recursos de esas tierras. Y por supuesto, porque ya Estados Unidos va a tener salida en los dos océanos a nivel continental. A partir de eso se va a crear justamente el ferrocarril intercontinental, va a empezar la gran colonización, pero al mismo tiempo el exterminio de todos los pueblos indígenas. Que también hay que decirlo, ¿no? México no lo está tratando muy bien que digamos. No, para nada. Entonces, obviamente, tal vez un poco mejor que los gringos, sí, sin duda. Pero el exterminio que hicieron los mexicanos de los pueblos indígenas al norte, más arriba de la chichimeca, también fue atroz. Entonces, estamos en el conflicto número 25. Al mismo tiempo, al norte, justamente de las posesiones, y en la América que se le está disputando entre el Imperio Británico y los rusos y Estados Unidos, van a ir contra los Coyuce. ¿Quiénes son los Coyuce? Una tribu que habita en el territorio de Oregon. Entonces, van 26 conflictos. 1852-1853 vuelven a atacar Buenos Aires. Justamente, ¿para qué? Para proteger los intereses de los estadounidenses, ¿no? Entonces, van 27 conflictos. Y en ese mismo año van a estar las guerras, las primeras grandes conflictos en contra del pueblo apache, en el cual va a participar también México. Las guerras apaches que fueron también atroces. El otro día me recomendaron justamente un libro sobre las guerras apaches que han celebrado muchísimo. Salió, me parece, el año pasado. ¿Es de un autor mexicano? Sí, de un autor mexicano. Lo que ocurre es que al mismo tiempo los aplastaban a los apaches, tanto los gringos como los mexicanos, justamente en la zona fronteriza, ¿no? Pero bueno, 1829, Nicaragua, perdón, 1853, Nicaragua. Disturbios políticos, la misma excusa. Vamos a proteger nuestros intereses, vamos a desplegar tropas. Y en este momento ahí es cuando empieza a surgir el papel de los marines. Salud. Que eran simples marinos, pero como comienzan a ser comandos de élite dispuestos a invasiones rápidas, se les empieza a catalogar como una fuerza de élite para las injerencias a los marines estadounidenses, ¿no? 1853, 1854, otro suceso que estoy seguro que conocen. El Comodoro Matthew Perry. El Comodoro Matthew Perry. Llega a las costas japonesas, dice, tienen que abrir el país al comercio, que el flujo comercial siga, ¿no? Está increíble. No, no, ¿quién es? Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? Tu padre, perra. Así, así, ¿qué hace? Listo, este Capón dice, ay, cabrón, ¿qué tipo de respuesta es esa? Estamos enfrentándonos a extrañísimas formas de cortesía. Sí, justamente hacen un despliegue de fuerzas así, el gringo es vulgar, recuérdenlo, y en las costas dan cañonazos, muestran el armamento y obviamente a la postre los, la mayoría de los shogunes y los damio van a acabar justamente subordinándose. Sacados de onda. Sí, y viene la restauración Meji, la modernización de Japón, y van a, y al punto de que los japoneses van a acabar desafiando a los mismos gringos con un potencial armamentista superior, ¿no? Entonces, 1854, Nicaragua, van a destruir una ciudad que se llama San Juan del Norte, 1855, 1856, van a ir nuevamente a la zona de Washington contra los Nizcali, Orde y Tingit. ¿Quiénes son estos? Son pueblos amerindios justamente, pero ya muy cercanos a la frontera de la actual Canadá en la Colombia Británica. Entonces llevamos 33, 34 conflictos. 34. 35, 1855, van a, justamente, Montevideo, con la misma excusa, necesitamos reparaciones, han dañado intereses estadounidenses, denos el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos estos conflictos que había en las, en las nacientes repúblicas latinoamericanas, siempre había, con un, con un pequeño cañonazo que dañara a propiedad estadounidense o algún ciudadano estadounidense, obviamente tenían la excusa perfecta para atacar, ¿no? En ese mismo año van a ir contra los indios Yakima, volvemos a lo mismo, en la zona de Oregon, van 36 conflictos. 1856, en Nueva Granada, ¿dónde? Comienza un punto clave en la historia de Estados Unidos, ¿dónde? En la zona de la Gran Colombia, en Colombia, en la provincia de Panamá. Panamá. ¿Por qué, por qué ambición en Panamá? Uno, en un primer momento para construir vías, vías terrestres, para que traviesen del Atlántico al Pacífico o viceversa, mercancías. Más adelante va a ser de ferrocarril y más adelante va a llegar la idea de construir, ¿qué? El canal de Panamá. Entonces estamos en el primer conflicto panameño de Estados Unidos, 1856. 1858, van y contra, tanto en Nicaragua, contra Montevideo, o sea, en el actual Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. Entonces van 38, 39 conflictos. 1858, las mismas excusas, ya no las voy a decir. Patrimonio estadounidense, queremos comerciar, ustedes no quieren, los vamos a forzar a comerciar, les vamos a traer los beneficios de la civilización. En este momento, por supuesto, empiezan a circular todas estas imágenes y caricaturas de nativos monstruosos, de cómo Estados Unidos tienen la misión de exterminarlos o bien civilizarlos, no saben lo que hacen, son como niños, son bárbaros, son salvajes, son paganos, etc. Son los locasos. Exacto. Entonces, contra Fiji, número 40. 40. Oye, respira. Respiro. Respira, ¿cómo lo estás pasando? Yo muy bien, imagínate, tanta muerte. ¿Ahorita llevamos 40 conflictos? 40 conflictos. 40. A lo largo y ancho del mundo. 1800, vamos en 1858, estamos a la mitad del siglo XIX. No lleva ni un siglo de haber declarado su independencia y Estados Unidos ya ha organizado 40 conflictos bélicos en menos, en 60 años. Sí, 60, 65 años. Algo así. No solamente en su territorio, sino con naciones vecinas, naciones... Lejanas. Eh, cruzando océanos. Ya, eh, en estos momentos ya se estableció con la geografía que ubicamos todos. Sí, ya. Ahí está. El mundo ya se conoce por completo. Lo único que no se conoce bien son los polos. No, 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 no el mundo, Estados Unidos. Ya llegó hasta el otro extremo del... Al otro extremo del continente. Sí, 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 sí. Ahí está. Falta un poco al norte, donde se lo pelea con Gran Bretaña todavía y Francia. Ya tuvo guerra con naciones africanas, naciones europeas, naciones latinoamericanas. De Oceanía. De Oceanía, ya tuvo guerras con Asia. Ha tenido conflictos en los cinco continentes. En los cinco continentes, solamente, eh, estamos marcando del mil setecientos, ¿qué? Mil setecientos setenta y seis. A mil ochocientos cincuenta y ocho. Mil ochocientos cincuenta y ocho. Justamente en ese mismo año van a ir contra otro pueblo, que también México tuvo mucho que ver, contra los Navajo. Ajá. En la zona de Arizona, y los van a deportar a todos a Nuevo México. Estamos hablando del conflicto cuarenta y dos. Mil ochocientos cincuenta y nueve. Nuevamente contra México, contra los Cortinones. Juan Cortina, Juan Cortina era un como terrateniente que en época en Obispán había amasado una gran fortuna y grandes tierras. Pero cuando viene la anexión de Estados Unidos al territorio mexicano, gran parte de sus tierras quedan del lado gringo. Entonces uno la puede recuperar, entonces que empieza a ser este hombre, armar como guerrillas para recuperar sus tierras yendo en contra. Mataba a Anglos, así lo llamamos a matar a Anglos. Entonces justamente en expediciones, comienzan las famosas expediciones punitivas. Las expediciones punitivas. Que los gringos van a aplicar cuarenta años después en contra, por ejemplo, de Pancho Villa, ¿no? Por ejemplo. Y todos los otros gambusinos y señores de la guerra durante la revolución. Entonces van contra Juan Cortina en la zona de Tamaulipas. Y justamente en ese momento los gringos se empiezan a dar cuenta de que tienen que marcar una, tienen que marcarte, ¿cómo llamarlo? Como una frontera. Entonces ahí comienzan justamente las ideas de meter muros, meter muros para afianzar su territorio. No van a entrar ustedes, nosotros sí vamos a poder salir, pero ustedes no van a poder entrar. Comienza a haber esta gran diferenciación entre el mundo hispano, o sea, de habla hispana hacia el sur, y justamente el mundo de habla inglesa, ¿no? Entonces estamos en 1859, van cuarenta y tres conflictos. Cuarenta y tres. 1860, Angola, que era en ese momento parte del imperio portugués en África, ¿no? Nuevamente la misma excusa, proteger intereses estadounidenses, van cuarenta y cuatro. A ese mismo año, en 1860, contra los Paute, Shoshone y otras tribus. ¿Qué quiere decir? Paute y Shoshone. Los conflictos contra los indios van a durar hasta 1930, o sea, no se van a acabar. No, continúan. Bueno, continúan justamente. El año pasado todo el desmadre del oleoducto, por ejemplo. Sí, justo. Este es el conflicto de 44, donde van contra los Shoshone en la zona de Nevada. En la actual, justamente, en la zona de Las Vegas, Lake Tahoe, en Utah, toda esa zona, ¿no? Bueno, 1860, Bahía de Panamá. Sigue siendo en Colombia todavía, ¿no? Pero vuelve a lo mismo. Están protegiendo sus intereses y midiendo, ¿no? 1861, 1865. No nos vamos a adentrar en ningún conflicto. ¿Qué ocurre en esa época? Se matan entre ellos, afortunadamente. No tienen que matar a alguien más. ¿En qué año? 1861, 1865. Es la guerra civil. Norte contra el sur. Norte industrial. Sur esclavista. Ahí está. Ok. Pero, al mismo tiempo, en 1864... ¿Durante todo ese tiempo no tuvieron conflictos con otras naciones? No, no. La Unión aprovechaba justamente para expandir sus intereses. Porque se sabía que la Unión iba a ganar. No tenían la tecnología para hacerlo. Y el sur estaba extremadamente atrasado. Aunque en un primer momento el sur impone... También se imponen bastante en bastantes batallas, ¿no? 1864, en contra de Japón nuevamente, ¿no? Porque hay una zona que se llama Los Estrechos de Shimonizaki. Y justamente hay señores feudales, bueno, feudales japoneses, que buscan todavía no ser parte del Imperio Japonés y claman su soberbia independencia. Y llegan los gringos y le hacen el favor al Imperio Japonés, ¿no? Entonces, ya voy perdiendo las... No, no, no. Sigue enumerándolo. 46, vamos. 46. Siguiente conflicto, otra vez en Panamá, 1865. 47. 1866, en China, 48. 1866. No, pero ¿en China? ¿Por qué? ¿Por qué en China? En la zona de Cantón nuevamente. Otra vez. O sea, muchos de estos conflictos tienen repercusiones. Recuerden que la zona de Cantón y la zona de Kowloon son todos estos puertos comerciales. Donde pueden, en un primer momento, controlados uno por portugueses y otro por británicos. Aunque también por holandeses en la zona de Formosa, lo que actualmente es Taiwán, ¿no? Entonces, ante cualquier disputa comercial, llegan los gringos y siembran sus cañones en contra de los comerciantes chinos, ¿no? Entonces, van 48. 1867, los marines ocupan Nicaragua. Concretamente, las ciudades de Managua y León. Porque, en ese momento, el Canal de Panamá, bueno, lo que ahora es el Canal de Panamá, no se tenía planeado construirse en Panamá. Se iba a construir en Nicaragua. Ok, sí, claro. Entonces, 1867, vamos en el número 49. En ese mismo año van contra Formosa. Vuelvo a lo mismo. En estos asentamientos comerciales. Formosa, ¿qué es actualmente? Taiwán. Entonces, van 50. Hemos llegado a los 50 conflictos comerciales. 50 conflictos comerciales. Bueno, comerciales, militares, de cualquier índole, ¿no? Ya como cuánta gente calculas, así generosa, pero también sobriamente, han muerto en estos 50 conflictos gringos. En estos primeros 50. Sí. Yo no creo que... Bueno, si contamos a la población que han asesinado en el actual territorio estadounidense, a todos los pueblos originarios, pues están los números ahí en internet, creo que es más o menos, son como 2 millones. Uh-huh. Más que nada por... No nada más por el conflicto directo, sino por enfermedades, desplazamiento, porque los mueves de un... De sus tierras ancestrales, un lugar que no conocen, cambios en la dieta, en fin, ¿no? También les quitaban a los hijos, por ejemplo, en centros de reeducación, cristianización, evangelización, etc., ¿no? Entonces, sí, un número... Hay cifras, por supuesto, ¿no? Y son cifras así. Y es muy difícil de hacer, pero son cientos de millones de personas. Cientos de millones de personas. Bueno, después de Taiwán, 1868, vuelve a haber disturbios al sur del continente, en la zona de... Del Día de la Plata, y vuelven a atacar Montevideo, ¿no? Van 51 conflictos. 51. 1863 al 65. Van en contra de los Arapajo, los Sioux y los Cheyenne. ¿Ok? Son nombres que también, obviamente, nos llaman muchísimo porque son de las tribus. Vamos a llegar a Gundesni, por ejemplo, ¿no? 51, 52. 1872, Corea. Atacan directamente a la población. ¿Por qué? Porque se rehusaron a hacer tratados comerciales, ¿no? Entonces, le muestran a los señores de la Guerra Corea, ¿no? El potencial bélico estadounidense, ¿no? Estamos en el conflicto número 53. 53. Ah, y por supuesto. Después de esto, logran sacar sus acuerdos comerciales con el gobierno coreano. Por ejemplo. 1873, 1896. Podríamos decir que son, aunque feas, muy efectivas técnicas de presentarse con alguien, ¿no? Pues sí, claro. Y como, hola, ¿cómo estás? No, no te quiero hablar. Somos una nación antiquísima, llena de cultura y de complejidades. Ah, sí, mira, ¿ya viste mis cañones? Te los presento. Él se llama Mary, él se llama John, él se llama Toby, él se llama Annie. Y hacen boom, boom, boom. Y Chad. Chad. Y hacen boom, boom, boom. Así es como Estados Unidos toca la puerta. 1882. Van en contra de Egipto. Previamente, 1800. A ver, déjame ir apuntando. ¿Contra Egipto? Contra Egipto. Maestros. ¿Por qué contra Egipto? En ese momento todavía, bueno, están en el tránsito entre colonia, entre colonia francesa y colonia británica. Pero bueno, luego vamos a hablar de eso. 1873, 1896. Pues comienzan las grandes incursiones a suelo mexicano. Porque, digamos, con la excusa de que haya ladrones de ganado, ¿no? Entonces comienzan justamente a asombrar el territorio. Estamos hablando de un proceso de 20 años, pero bueno, lo voy marcando como un solo conflicto, ¿no? Porque eso fueron tantas circunciones que esto se catapultaría a 300. No tiene sentido, ¿no? Entonces es un solo conflicto. 1885, en contra de Colombia. ¿En contra de Colombia? 1858, en contra de Haití. Haití siempre fue... Recuerden que Haití fue la primera... La segunda nación a nivel continental en independizarse. ¿La segunda? Sí, después de Estados Unidos. ¿No fue el primero de Haití? No, no, no. ¿No? ¿Estados Unidos. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Segurísimo? Sí, ok, bueno. ¿Y qué ocurre cuando se independiza Haití? Bueno, viene un conflicto terrible, una matanza, por ejemplo, de blancos, impresionante. Ajá. Porque Haití fue colonizado por tres imperios. El español, el francés, también un poco el británico y más adelante los Estados Unidos. Ajá. Y a todos, no los derrotaron, pero les dieron una batalla impresionante a los haitianos. De hecho, la población haitiana original no existe ya, fue exterminada. Eran taínos, eran caribes. Los hicieron pedazos. Y en honor a los pueblos amerindios, los descendientes de esclavos africanos, crean su nueva república, ¿no? Que en un momento es imperio, de hecho. El imperio de Haití. Hay un emperador y un rey. 1858, Haití. Vamos, 57 conflictos. 1872 contra los Modoc en el territorio de California, que en este momento ya es territorio estadounidense. Los pueblos Modoc son pueblos obviamente amerindios. 1867 a 1868 contra los Cheyenne, contra los Arapajo y los Comanche. Van 59 conflictos. Nos estamos acercando al siglo XX y conforme nos acercamos al siglo XX, la tecnología va avanzando, va mejorando y se hace mucho más precisa y mucho más bestial. Por ejemplo, las armas automáticas. Ya se inventó el rifle este, el Remington, el semiautomático y todo esto, ¿no? 1888, 1884. Guerra Civil Samoana. Interviene en la Guerra Civil Samoana. ¿Por qué no? ¿Qué importa? La cosa es llevar las barras y las estrellas a todos los extremos del mundo. Y van a convertir a Samoa en un territorio estadounidense, un territorio no incorporado y va a surgir la Samoa americana. ¿Es la primera vez que incorporan un territorio? ¿En qué año está donde? 1888. 88. Y han incorporado todos los territorios de... ¿Filipinas ya es parte de...? No, todavía no. Todavía no, pero está a punto de serlo. ¿Hawai? Todavía no. Todavía no. Ya casi. Están ya caminando muy claramente hacia el Pacífico. A un año. Entonces, 18... Puerto Rico es ya en el siglo XX. Sí, cuando... Después de las guerras con España. Las posesiones Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Sí. Bueno, hay una que otra es la del Pacífico, ¿no? 1888, 1884. Se divide en Samoa con los alemanes. Déjame ver cuántos conflictos llevamos. Llevamos 50... 60. 61. 61. Y al adelantaste contra el reino de Hawái. Van a... ¿No recuerda el nombre? La reina. Kamehameha. Es la dinastía Kamehameha. Ajá. Y van a acabar con ella y van a crear un estado... En un momento un territorio y a la postre un territorio... Perdón, un estado. Un estado más de Estados Unidos, ¿no? Vamos con el 61. 1890. Dakota del Sur. 350 Lakotas. Por lo menos, Lakota y Sioux asesinados. Ajá. En un evento que se recuerda y que es muy famoso, muy tristemente célebre, que es Gundesni. ¿Eh? Gundesni. ¿Qué? La guerra... El conflicto... ¿Qué quiere decir eso? En la zona de Gundesni se dio una matanza por parte del gobierno estadounidense en contra de los Sioux y los Lakota. Ajá. Y es uno de los momentos más célebres. Hay fotografías de Gundesni. Es... Mataron niños, mataron ancianos, gente desarmada. Y es uno de los grandes... De las grandes masacres de pueblos originarios que realizaron los estadounidenses en su expansión al... Al oeste. Y estamos en 1890. 1890. 1890. Así sí, hace poco más. Ya habíamos nacido cien años después nosotros, ¿no? Ok. 1893 contra Hawái nuevamente. Y esta vez van... Justamente es cuando derrocan a la reina Lillu Bokualani. Y acaban con la dinastía Kamehameha en 1893. Y es el fin del reino hawaiano, ¿no? Entonces llevamos 60, 61, 62, 63 conflictos. 1894 y 95 atacan Pekín. Durante la guerra sino japonesa. Entonces llevamos 64 conflictos. 1898. Ahí es un momento clave que también adelantaste. La guerra hispano-estadounidense. La guerra hispano-estadounidense. La primera gran bandera falsa célebre. Los mismos gringos hunden en la Corazado Main, en La Habana. Ajá. Le echan la culpa a los españoles. ¿A qué te refieres con bandera falsa? Cuando tú haces un evento culpando a otro. Tú destruyes algo tuyo culpando a otra persona. Para provocar una guerra, legitimar un conflicto. Entonces van en contra del imperio español. Lo derrotan muy fácilmente. Un imperio totalmente decrépito. Y se van a quedar con las últimas colonias españolas. ¿Cuáles son? Puerto Rico, Cuba, Filipinas. Ahí está. En ese momento, de hecho, se piensa incorporar a Filipinas como un estado de la Unión. Pero en Asia. Y vienen, por supuesto, las guerras filipinas. Entonces estamos en 64 conflictos. Viene la guerra hispano-estadounidense. Luego, en 1800... Me había olvidado algunos. En 1877, contra los Nesper C en la zona de Oregon, Idaho, Wyoming, Montana. Las posesiones más al oeste del suelo continental americano. Entre la costa del Pacífico y las grandes planicies y estepas de Montana. Entonces llevamos 66 conflictos. 1899-1913. Las guerras en Filipinas ya como tal, no contra el imperio español, sino contra los rebeldes filipinos. Entonces llevamos 67 conflictos. 67. ¿En cuántos años? Pensando que la independencia gringa es ¿en qué año? 120, 120, 124 años. ¿En 124 años? 67 conflictos. 67 conflictos de Estados Unidos. Más allá de... No, más bien conflictos bélicos, tal cual, ¿no? Sí, tal cual. Intervenciones, golpes, todo más o menos maquinado desde una oficina en Washington. Y eso nos da una tasa más o menos de a... Un desmadre internacional cada dos años, ¿no? No, constante. O sea, porque un conflicto no acababa. Seguían unos y comenzaban otros. O sea, ha estado en guerra toda su historia. Toda su historia. Y no estoy contando los conflictos internos entre, por ejemplo, cuando fueron contra los mormones. ¿Por ejemplo? Cuando aplastaban huelgas, cuando iban contra otras sectas, digamos, un poco más reaccionarias que ellos. Eso no lo estoy contando. Pero bueno, por ejemplo, los gambusinos, lo que ocurrió en el salvaje oeste, ladrones. O sea, los conflictos continúan por todos lados. 1900, 1901, la rebelión de los boxers. Conocemos qué ocurrió. Destruyeron Pekín por completo. Los jardines imperiales, etcétera. Van 68 conflictos. Al mismo tiempo, en la zona de Sonora y al mismo tiempo en la zona de Arizona, contra los yaquis. Que también estuvo inmiscuido el gobierno mexicano en esas masacres, ¿no? Van 69. 1901, 1903. Es una fecha muy importante para Estados Unidos porque se incorpora un nuevo territorio. ¿Cuál es? Panamá. Panamá. Entonces, viene la secesión del territorio panameño. Se creó una república exclusivamente para los gringos para que puedan construir el canal de Panamá, ¿no? Entonces, van 70 conflictos. 1903, vuelven a atacar Honduras. Esta vez destruyen por completo Puerto Cortés. 71. 1909, contra los Crick, contra los Muscogee, en el territorio de Oklahoma. Ya estamos en el siglo XX y las guerras se encuentran los pueblos originarios. Siguen guerras, entre comillas, porque son genocidios, son matanzas, ¿no? Genocidios, de acuerdo. Comienzan a meterlos en reservas, etcétera, ¿no? Van 72 conflictos. República Dominicana, nuevamente. Proteger, digamos, los intereses estadounidenses. Y viene una larga ocupación de República Dominicana. 73. 1903, 1904. Etiopía. Etiopía. ¿Qué número vamos? En el 74. 74. Nuevamente, ¿qué quieren? Un tratado comercial. ¿Por qué? La importancia del Mar Rojo. No, recuerden que ya también se construyó el canal de Suecia. Ya hay un tránsito para controlar las mercancías que vienen del Índico y del Extremo Oriente hacia Europa y el Mediterráneo. Mames, Estados Unidos es el novio tóxico más peligroso de la historia, ¿no? No, pero bueno. ¡Ámame o te mato! Justo, es una locura. 74 conflictos van. Vamos en 1903, 1904. 1910, 1919. Pues saben, ¿no? La Revolución Mexicana. Se inmiscuyen todo el tiempo. Bien, en las circunciones Escosa, Casarapancho Villa, Sitian Tampico, luego el puerto de Veracruz. Bueno, es un... Durante la Revolución Mexicana, ¿sitian Tampico y el puerto de Veracruz? Sí, el sitio de Veracruz fue muy famoso. Perdóname. No te preocupes. No te pongas así. Yo estoy tratando de aprender, como todos nuestros escuchas. Fue tan traumático para ti que no lo recuerdas. Tal vez, tal vez. 1912, rebeldes afrocubanos en Cuba. O sea, rebeliones, digamos, de los... Esclavos. En ese momento había esclavismo todavía. ¿En qué año? 1912. ¿Es el año en que muere José Martí? No lo sé. Podría ser, ¿eh? A ver, espérame. 76. Porque José Martí justamente es protagonista de... El prócer de la libertad cubana y latinoamericana. De una rebeldía. Y pues decide agarrarse a balazos y lo matan, evidentemente. Él muere... No, en 1895. Y viene a México, de hecho, si no me equivoco, estuvo en México. No sé. Al igual que Bolívar. Simón Bolívar también estuvo en México. Tendría sentido. Y al igual que Ernesto Guevara, al igual que Fidel Castro. Muchos pasaron por aquí, ¿no? 1912, 1933, la ocupación de Nicaragua. ¿Qué pasa? Bueno, más adelante van a instalar una gran dictadura que son tres. Es el padre, el hermano y el hijo, que son los Somoza. Que son tres y son uno. Que la descendiente de los Somoza está en una competencia de nuestra estación. Por cierto, sí. Para quien no lo sepa, la maestra... Ay, ¿cómo se llama? Marta de Baile. Marta de Baile. ¿Maestra? ¿Maestra de qué? ¿De qué maestra? Pues de acumular dinero. Ah, bueno, sí. Ah, ¿verdad? ¿Ah, verdad? Bueno, sí. Una maestría que a nosotros nos hace falta desarrollar, querido amigo. Saca tu revista de bebés. Pues sí, la maestra Marta de Baile, que tiene estos hermosísimos segmentos de decir cosas bonitas. Y ahora, en inglés, to tell pretty things, es exactamente descendiente de los Somoza. No sé si es nieta, incluso. O sobrina, o una cosa así. Pero es descendiente directa de los Somoza. Es nieta. Creo. O hija, no sé. Sí, sí, sí. Y es cuando surge la leyenda justa a la par de la Revolución Mexicana, que este hombre también estuvo en México. Augusto César Sandino. Tal cual. Sandino. Que se van a reunir todos tus muertos. Todos tus muertos. Sí. Yo los vi en vivos. ¿En serio? Sí, en el 2000. No, 98. Sí, es de esas bandas que yo escuché mucho en mis primeros años de secundaria, por ejemplo. Si me equivocaron. Bueno, ya. 1912, 1933, viene la ocupación de Nicaragua, que prácticamente es un protectorado, ¿no? Que les hacen una mala jugarreta a los dictadores de ahí. Porque no se preocupen, vamos a construir el canal aquí. Y todos felices, ¿no? La oligarquía nicaragüense. ¡A huevo! Llegaron las vacas gordas. ¿Y qué pasó? Pues no, lo hicieron en Panamá. Listo. 1978, la ocupación de República Dominicana. Vamos. Perdón, 1904, número 78. 1904, 1905, Corea. En la guerra ruso-japonesa vuelven a atacar a los gringos. 79. 1914, Haití. Viene un gran proceso también, un historial de ocupación estadounidense de Haití de guerras. Porque van a instalar una nueva dictadura más adelante de los gringos, que es la de Papa Doc y Baby Doc Duvalier. Que eran unas... Para que se den una idea... En Haití. En Haití, al grado que llegaban los gringos, tienen un ejército de zombies. No es broma. ¿Qué? Papa Doc Duvalier y este... Y este Baby Doc. Ajá. Tenían escuadrones de lo muerce, los Tonton Makuts, creo que les llamaban. Ajá. En Haití. En Haití. Y tenían como esta droga que estaba hecha a base de no sé qué mandangas, que los zombificaba. Y eran máquinas de matar zombificadas. Y estos eran títeres de los gringos. Oh my God. Ajá. Bueno, 79. Nuevamente en Corea, en medio de la guerra ruso-japonesa. 1914. Haití. Llevamos 80 conflictos. 1914 y 1917. Es justamente el... ¿Cómo le llaman? El Tampico Affair. De Tampico Affair. Y más adelante viene la ocupación de Veracruz, ¿no? Llevamos 79-81. Bueno, ahí me detengo 1914-1918. ¿Por qué? Porque viene la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces no la voy a contar. 1915-1934. La larguísima ocupación de zona haitiana, ¿no? Que hasta la fecha Estados Unidos... ¿De 1904-cuánto? 1915-1934. Ahí está. Ocupación directa, no con títeres de Estados Unidos, ¿no? Entonces llevamos 82 conflictos. 1919, Croacia, 83 conflictos. Espérame, espérame, espérame. ¿Croacia? Sí, sí, sí. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, recuerden que... La Primera. La Primera Guerra Mundial, colapsan los imperios, ¿cuál es? El austrohúngaro. Claro. El otomano. Dicen que Croacia tiene hermosísimas playas. Sí, es la... ¿Habrá sido esa la razón, mi querido amigo? Probablemente. Pasó por ahí un book que dijo, ¡Ey! Esto me suena que debiera ser Estados Unidos. En la zona de Croacia... Sí, justo en Split, toda esa zona. Dicen que es fenomenal, ¿no? Entonces, 82, 83. Mismo año, bueno, un año después, 1920, Guatemala, 86. 1920, 1922. Vienen justo en medio de la Guerra Civil Rusa. 250 mil tropas extranjeras, entre ellas estadounidenses, japonesas, belgas, alemanas, españolas, inglesas, etcétera. Invaden territorio ruso para tratar de volver a imponer a los Romanov, ¿no? No lo van a lograr y se va a fundar la Unión Soviética. Pero van 87. Por cierto, a favor del Batallón de los Blancos, ¿no? Mil ochocientos... Mil ochocientos... No, perdón. Mil novecientos... Cuarenta... No, no sé. Espérate, ya me perdí. ¿Qué pasó, Manu? Mil novecientos veinte... Mil novecientos cuarenta y cinco. ¿Por qué? De mil novecientos... Sí, mil novecientos veintidós. Vamos a saltar. Porque están las ocupaciones en todos los países y al mismo tiempo están los locos años veinte. Hasta la época del jazz. Hasta los treinta se van a mantener países ocupados y se va a mantener este aislamiento estadounidense. No quieren entrar nuevamente a conflictos. Ok. Entonces, mil novecientos cuarenta y cinco, al acabar la Primera Guerra... O sea, no entendí. Hay un periodo de veinte años en donde... De paz, de paz relativa, no invasiones nuevas, pero sí ocupaciones. Sí, también recordemos que hay un periodo de crecimiento económico importantísimo para Estados Unidos. Es el boom estadounidense. Claro. Y bueno, hasta que se detiene con la Gran Depresión. Con la Gran Depresión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En ese momento está ocupado Haití, está ocupado Nicaragua, ocupaciones constantes de Honduras, etcétera, ¿no? Hasta el fin de la guerra, mil novecientos cuarenta y cinco. Automáticamente, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, prosigue la guerra civil china. Recuerden, el bando nacionalista contra el bando socialista. Uno comandado por Chiang Kai-shek y otro comandado por Mao Zedong. Es que va a ocurrir, los gringos obviamente van a apoyar a Chiang Kai-shek y van a mandar cincuenta mil tropas para apoyar a los nacionalistas, pero no lo van a lograr a la postre. En el cincuenta y tres se va a fundar, en el cincuenta y tres se va a fundar la República Popular de China, ¿no? Entonces, van ochenta y ocho conflictos. Mil novecientos cuarenta y cinco, mil novecientos cuarenta y nueve. En la continuidad de la Segunda Guerra Mundial, pero ya adentrados en el primer gran conflicto entre el bloque socialista y el bloque capitalista, la ocupación de Corea por parte de Estados Unidos. Ochenta y nueve. Mil novecientos cincuenta y tres, trescientas mil tropas estadounidenses aterrizan en la península de Corea y comienza la guerra de Corea, ¿no? Es el conflicto número noventa. Mil novecientos cincuenta y cinco, mil novecientos sesenta y nueve. La guerra de Vietnam, que es la continuidad de la guerra francesa de Indochina. Recuerden que la zona de Indochina fue una colonia francesa, hasta que pierde la guerra, prácticamente los expulsan y más adelante Ho Chi Minh se va a tener que enfrentar a los estadounidenses y los van a derrotar. Esta es una de las, la gran derrota estadounidense de la historia, ¿no? Hay ahí por ahí, bueno, no hay por ahí, justamente en Apocalypse Now podemos ver los últimos coleteos de la vida francesa en Vietnam. Sí. En una escena... Ah, sí, todavía hay colores. Sí, claro. Una escena... Una escena rara y vaporosa. Sensual, surrealista, súper extraña. Sí, sí, sí. Mil novecientos cincuenta y mil novecientos cincuenta y cinco ocupan Taiwán, que a la postre va a ser el hogar justamente de Chiang Kai-shek y el bando nacionalista, la provincia renegada de Taiwán en contra de la República Popular de China. A donde usted puede mandar toda su parafernalia de Chiang Kai-shek. Ah, sí. Y la ponen en un parque dedicado exactamente a todos los monumentos que en el mundo han habido dedicados al señor Chiang Kai-shek. Justo. Mil novecientos cincuenta y ocho, Camil Shamun, el presidente de Líbano, pide la ayuda de Estados Unidos ante el conflicto que se avecina comunistas, por supuesto, el Partido Comunista Libanés. Llegan las tropas, las tropas estadounidenses, los marines, y ocupan y ocupan justamente el territorio de Líbano en contra de los comunistas y en contra de la República Arabia Unida. ¿Cuál es la República Arabia Unida? Siria y Egipto, ¿no? De Názar, por ejemplo. Y comienza también uno de los éxodos más importantes mexicanos, el éxodo libanés a México. Sí, es la segunda gran oleada. La primera oleada comienza para escapar del Imperio Otomano. Sí. Ahí es cuando, por ejemplo, llega un gran hombre. Bueno, no sé si fue un gran hombre, pero llega un güey que se llama mi abuelo. ¿Tu abuelo? Sí. Querido amigo, agradezcamos al Imperio Otomano que tenemos aquí. ¿No te parece bien hermoso? Agradezcamos la represión y los abusos del Imperio Otomano. Yo sí, la verdad sí. ¿Sabes qué? Valió la pena. Sin Imperio Otomano probablemente no estaría aquí. Sí, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. No existiría. Sí, no, es hermoso. Es una hermosa circunstancia. Cubierta en sangre, espérate que te dé vergüenza también, pero también hermosa. En esa misma época viene el gran despliegue de tropas estadounidenses forjando su estado 51-52, como lo quieran ver. ¿Dónde? Dentro del ente sionista, por supuesto. Por ejemplo. Entonces van 94 conflictos. 1953-1975, otra derrota estadounidense. ¿Cuántos vamos? No dejes de... 94. 94. 1953-1975, un largo conflicto en el país vecino de Vietnam, Laos, que el apóstol y los gringos también van a perder. 95. 1961, La invasión en Playa Girón, otra derrota estadounidense. Rolón, Rolón, maestros, Rolón. ¿Y quién es la...? Compañeros poetas. La trova revolucionaria. Me pregunto. Entonces cántala conmigo. No me la sé. ¿Cómo no te la vas a saber? No, yo soy una persona... No, no, no me la sé. Tenías que haber venido preparado. ¿El cancionero revolucionario? Sí, claro. A ver, cántala. Va, la voy a buscar, voy a buscar la letra. Espérame un segundo. Yo me sigo con las invasiones. Va. 1960... Ah, no, bueno, 1961, por cierto. Pero no cruces la barrera 100 porque necesitas respirar, necesitas tomar agua y demás. Ok. Entonces... ¿Qué ocurrió? En Bahía de Cochinos hay un despliegue de tropas estadounidenses, mercenarios cubanos, terroristas y mafiosos. O sea, la mafia, la cosa nostra, tal cual. De eso se componía el batallón que fue derrotado en Playa Girón, ¿no? 1962, en Tailandia, para evitar la amenaza comunista. Por supuesto, ya estamos en plena Guerra Fría y en pleno macartismo. Despliegan 5 mil marines en suelo tailandés. Una monarquía, por cierto, ¿no? 98, Congo, Zaire. Con tal de rescatar a tropas belgas. Luego, más adelante, cuando hablemos de los golpes de Estado, vamos a hablar del asesinato de un gran hombre que se llamaba Patrice Lumumba, ¿no? Van 98 conflictos en el Congo actualmente. Bueno, Zaire y Lourdes, nuevamente República de Congo, ¿no? 99, la invasión de la República Dominicana en el que tumban a Juan Bosch. Juan Bosch. Juan Bosch, acaban con él. Instalan a Trujillo. Entonces, vamos con... 99. 99. Número 100, Laos y Camboya. Bombardeos en el mismo escenario de Vietnam, pero en otro escenario de guerra en otros países. Entonces, llevamos al número 100. Número 100, ¿cuál es? Justo, Laos, Camboya. Laos, Camboya. 100 conflictos bélicos. ¿En cuánto tiempo, querido amigo? 168. 190 años. ¿En 190 años? No, sí, 190 años. 190 años. ¿Sí? ¿De qué año, qué año? A ver. De 1776. Espérame, lo voy a apuntar. 1776. 1776. 1776. 1868. 1868. Entonces, no son más de 200. Bueno. ¿O sí? ¿Vamos a alcanzar los 200? ¿Tú dirías? Yo creo que unos... unos 130. ¿Me obligaste a mentirle a la gente? Bueno. No puede decir. Bueno, pero a ver. Yo tengo una reputación que mantener, Nadine. Cada operación, digamos, que no es solamente un conflicto. Bueno. Mi buen nombre, ¿dónde está? No se te hacen suficientes. Pero vienen también los golpes de estado, también. Ah, ok. O sea, se suman esto y las injerencias superan los 200. ¿Vamos a hablar de los golpes de estado? Sí, sí, sí. ¿Ninguno de estos ha sido todavía golpes de estado? No, son peras invasiones. Ay, queridos amigos. ¿No te parece terrorífico? Sí. O sea, yo sé que tú lo llevas hacia la indignación porque eres un hombre vilioso. ¿Crees que los deploro por nada? Yo creo que eres un hombre sensato. Tiene sentido común. Sabes que no hay que confiar en un gringo. Ni modo, así son las cosas. Lo lamentamos. Sabemos que muy buena gente y gente muy notable ha caído en un saco injusto. Y no lo hacen. Pero la verdad es que sus tíos se pasan de huevos. Se han pasado de huevos. ¿Sus tíos? Sus tíos, sus padres, sus abuelos, sus antepasados. Sus concuños. Sus concuños, sus primos, sus vecinos, todos. Y, querido amigo, a pesar de que has machacado mi nombre con esta fake news que me obligaste a... No, no es fake news porque vienen los golpes de estado y también se pueden considerar invasiones. No, no, totalmente, totalmente. Entonces, señoras y señores, llevamos simplemente... ¿En cuántos años? De 1776 a 1968, 100 guerras. 100 guerras, tal cual. Ni siquiera estamos hablando de golpes de estado todavía. Ni siquiera estamos hablando de injerencias tal cual, sino guerras. Así de knock knock, ¿quién es? Bang bang, los Estados Unidos. Esto es 9FM, señoras y señores. No se vayan a ningún lado. De la roja terraza, ponte chido, ponte chingón, ponte chingón. Imagina si pega... De la roja terraza, ponte chingón. El piso de golpes de golpes. Listo, señoras y señores, estamos de vuelta. Esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Comuníquense a robano FM guión bajo radio. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando, que se está saludando. Por acá dice nuestra queridísima Viviana Oland. Hola, jóvenes ilustrados. Aquí escuchando las barbaridades de las que son capaces esos humanos. Ahí está, sí, son muy locotrones. Por acá también está Mamá de Balam, que dice Sonando, Playa Girón, compañera poeta. Tomando en cuenta los últimos sucesos, te agradecemos profundamente tu comunicación. Muchas gracias por estar conectada. Cámara Yes, también le mandamos un abrazo muy, muy marcado. Nos está mandando ahí varias muestras de video y pequeños documentales. También grandes documentales. También nos mandó por ahí la batalla de Argel. Muchas gracias. Ya le dimos retuit a mucho de lo que nos estuvo compartiendo para que le echen un ojo. Natia Mezcua dice, hola, un gusto escucharlos. Ya no se cargarán los jueves de invasiones a YouTube. Sí, pero no puedo. Voy a contratar, ya tengo un asistente. ¿Sí? Sí. Es un enano. ¿Por qué? ¿Has visto el video que salió del camión? ¿Has visto el video del camión? Sí. Es increíble, es increíble, es muy bello. Es muy bello. Sí, muy bello. Sí. Oye. Aparte de la cara de Leo. Es excelente, es hermoso ese video. No, es que no. ¿Cómo se llama tu enano asistente? Michelin. Stanislao. Stanislao. Stanislao el enano. Sí. ¿Y cuáles son las funciones de Stanislao el enano? Ah, editar, esperarse sentado ahí hasta que se acabe de renderear y subirlo a YouTube. Stanislao el enano. Sí. Ah, un gran hombre. Pequeño gran hombre. Debieras darle unos manacitos en sus manitas. No. Aunque se está tardando. No, yo no soy así, Benjamín. Nice. Yo trato bien a la gente pequeña. Pequeña, pero de un enorme corazón. Porque al final son seres humanos. Sí, por supuesto. Pequeños, pero humanos. Chiquitos, pero humanos. Pequeños, pero humanos. Tú así le gritas a Stanislao en las mañanas para que vaya a trabajar. Stanislao, chiquito, pero humano. Ven a cumplir tus obligaciones o no recibirás tu terrón de azúcar. Tiene azúcar, tiene su mica. Tiene todo. Su pequeña mica. Su pato. De peltre. Sí, está de peltre. De peltre. Es muy, es muy, es muy, es muy bien el peltre. ¿Se viste solo? ¿Es Stanislao el enano? Sí, pues se puede poner cualquier cosa. Ropita de muñeco. Envolturas usadas. Envolturas usadas, costales. Costalitos. No, no costales, no. Crapos, jergas. Costalitos. Es un enano folclórico. ¿Nunca te has encontrado a Stanislao el enano dando vueltas desnudo? ¿Por tu residencia? Sería maravilloso. Stanislao, vístase, usted de chiquito, pero también es humano. Sale corriendo por la... ¡No! Sale corriendo por la calle. Tenemos que meterle algo de humor a este programa. Sí, sin duda. Tanta muerte y destrucción. Después de ¿cuántos millones? Ya después de 100 eventos bélicos de los Estados Unidos, exclusivamente bélicos, como ¿cuántos muertos podemos estar contabilizando? Ya accedemos los millones, ¿no? Sí, no, ya sí, por supuesto. Sí. Hay, hay, han hecho estudios sobre esto y es, es, probablemente los conflictos ya contra naciones establecidas, estados-nación, se puede sacar, pero por ejemplo no contra los pueblos originarios, naciones que aún no forjaban su estado-nación. Claro. Oye, ¿qué les respondemos a Natia Mezcua? Mira, no te presiones, pero igual y sí, digámosle, para enero van a estar todos los programas de, del 2019. Sí. ¿Ya arriba? Tan pronto, tan pronto termines mis seminarios, le voy a dedicar una semana entera a subir. Fíjate, tienes pendientes bien cabrones. A ver, dime tus pendientes. Eh, superarme en la vida. Ajá. Tratar bien a Stanislav. Tratar bien a mi enano. Así lo pateo. Carriete cerdo. Como el, como el domador de, ¿cómo se llama? El. ¿Domador de enanos? No, bueno, sería un gran programa de Natgio, pero no, el otro, el de los perros. Ah, el. Omar Rirmayyan. Ese. Así como después de un divorcio muy loco y de haber perdido todo mi dinero en ese divorcio, ya no quiero a los perros, ahora he aprendido a amar a dos enanos. ¿Pero sabías que los maltrato horrible? Todo lo que hace está mal No creo, es muy chido No, está mal, tú no debes de tratar Es nuestro hermano latinoamericano, ¿no te da vergüenza? Tengo una conocida Hablar mal de nuestro hermano latinoamericano No, no me interesa Yo soy hijo único Servia Domador de enanos No, tengo muchos pendientes Por eso no los he subido ¿Cuáles son tus pendientes? Según yo, te los digo Subir todo a YouTube Antes de que termine el 2019 Ok, estará listo Segundo pendiente Terminar el libro para enero No mames Para enero, amigo ¿Cómo? Un primer borrador Bueno, no ¿No? ¿Cuándo entonces? Próximamente, pero ya le voy a dedicar tiempo Pero es que también entiendan Ustedes quieren un programa de calidad los jueves Lo queremos Yo en verdad me preparo para esto No lo queremos, lo merecemos Me preparo mucho para esto Yo sé Hago una investigación exhaustiva Pero mira, tú has decidido ser un protagonista de la discusión de este tiempo No puedes esperar que tu tiempo y tu público sea consciente y sea razonable contigo Y cálmate Octavio Paz Tú como Jesus La gente te quiere ver La gente quiere ver que los muertos se levanten Quiere ver el pan Quiere ver el vino Quiere ver los peces Quiere ver que camines No me digas, Helenita Helenita Te debes a tu gente, querido Nader Bueno Este es el camino que tú elegiste Voy a tratar de hacerlo Voy a tratar de hacerlo, lo prometo Lo prometo Y prepárense porque viene un libro de Christian Nader Que todos ustedes van a comprar Y van a ser muy felices al respecto Denme dinero Denme dinero Va a ser muy muy importante ¿Estás listo? Estoy listo ¿Por qué le tienes miedo al dinero? Yo que te ofrezco la posibilidad de tenerlo No le tengo miedo al dinero Entonces ¿Por qué te niegas a escribir ese libro? Al poderoso dólar ¿Le temes al poderoso dólar? Al poderoso dólar Debieras hacerlo Como Filipinas Como parece que el resto del mundo debiera hacerlo Giru dice Por acá Está Invasiones En Buendía Gorilas De la no FM Breve historia del oculero Que ha sido Estados Unidos En eso de otorgar libertad En otros territorios Papo Papá ¿Qué? Papá Lotl Dice Se puede escuchar después Como podcast ¿Cómo lo descargo? Mi querido amigo En el canal de YouTube De el maestro ExoSapiens Ahí podrás escuchar Y ver Y tener muy a la mano Todo lo que pasa En este Tu jueves De invasiones En Buendía Gorilas Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo A Alex Que dice Saludo Pasando lista Para las invasiones Porfa Que suene Hit in the USA De los Beat Crusaders Sonará en un segundo Mi querido Alex O en varios Enrique Sánchez Dice por acá David Bowie This is not America O en su defecto I'm afraid I'm afraid Of Americans Se vale Maestro Enrique Sánchez Claro que sí Sonará en unos segundos También por acá Camarada Eats Dice Yo voy con Fucking USA De La Polla Records Me parece que ya sonó Querido amigo Martín Chabalmón Dice Me formo con America De Ramstein Ya sonó También por acá Nos pedían De Exploited Ya sonó Por acá también Tenemos al señor Diablo Sayayin Que dice Que onda Pues yo sé que no ponen Canciones El día de hoy Si ponemos canciones Nada más que la única regla Es que tienen que tener América O USA En el título Eso es Esa es la regla Del día de hoy Pero Diablo Sayayin Como pediste una canción Muy ad hoc Pediste La Hora Cero Adelita De Oscar Chávez En vivo en Nicaragua Del disco Nicaragua Vencerá más bien Perdón Va a sonar Va a sonar en unos segundos También le mandamos un saludo A Marco El troll de oro El troll de diamante Y Tenemos más comunicaciones Por aquí Permítame un segundo Permítame un segundo Alfredo González Invasiones Es grato escuchar Los jueves de Invasiones Les da sentido a la semana Y si merecemos un programa De calidad Como dice Arroba tu ministro Ahí está Escucha a tu público A tu dueño Por acá también tenemos A Foraminífero La guerra fue El biberón De los Estados Unidos Pues si De una u otra manera Fíjate Es bonita forma de decirlo Maratón chingón Saludos Benjamín y Cristian Podrían poner Peace sales But who's buying Jueves de Invasiones Rules Maestro ¿Sabes qué? No Necesita tener América O USA En el título Te la ponemos Te la ponemos Va 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 Te la ponemos Y listo querido amigo Estamos en el conflicto 100 De la historia De los Estados Unidos ¿Hacia dónde jalamos? El número 100 Fue los bombardeos Atroces de Estados Unidos En el 68 Contra Laos y Camboya Que de hecho Siguen existiendo Las bombas Activas En En suelo De Laos Y suelo Camboyano Ajá Y la gente Luego explotan Y está lleno De minas Etcétera Vamos con el 101 Dijiste la gente explota Si o sea La gente Ah Pisa una mina Que no ha sido desactivada Una mina personal Explota 1976 Conflicto 101 En apoyo a los belgas Que los belgas Tal vez No han hecho tantas guerras Como los gringos Pero hay una que hicieron Los belgas Con el rey Leopoldo En el Congo Creo que no hay Creo que es de los personajes Más atroces Que ha vivido Si Una cosa así Impresionante Si para quien se quiera Vomitar encima Vea un poquito O investiga un poquito Sobre el paso De Bélgica Por África Es verdaderamente Escalofriante Y hasta el siglo XX Siguieron Ellos mataron Era Una fuerza conjunta De belgas Y de gringos Mataron a Patriz Lumumba Pero bueno Después 102 El conflicto En El Salvador Por supuesto Claro Bueno entre las 102 En todo En todo En todo Centroamérica Recuerden que en este momento Estamos hablando de guerras Como tal Invasiones Ataques Por parte de tropas Estonidenses O aviones O bombardeos 1981 En Libia Ya comenzaban Los grandes conflictos Con Muammar Gaddafi En 1983 Ahí se puede ver Justamente La vulgaridad La vileza De lo que es Estados Unidos En 1983 Cuando van contra La isla de Granada En el Caribe Que era una isla Pequeñita Y amenazan Que justamente Van rumbo al socialismo Y los gringos Atacan por completo Y hacen una matanza Terrible Sabroso En contra del pueblo De Granada Con la operación Furia vigente Así se llamaba 106 Contra Honduras En Honduras En el conflicto Con Nicaragua Justamente Durante el momento De los contras Todo esto Que también se extiende A Salvador Por supuesto 1983 En sus guerras Justo contra Libia Atacan también Chaf Es el conflicto 107 En 1979 La operación Ciclón Por supuesto Ellos son los Quienes llegan Primero a Afganistán Para acabar Con el gobierno Socialista Y es una trampa Que le ponen A la URSS Para que llegue Justamente A su Afgano 1980 Un despliegue Primigenio De marines Que no le sale bien En 1979 Durante La revolución Islámica En la república En la actual República Islámica De Irán Cuando Tuman A Mohamed Reza Palevi Que por cierto Lo repetimos Acabó en Cuernavaca En Cuernavaca En Palmira Acabó Y después Fue a morir A Panamá A Panamá Exacto 1900 Que rara elección En ese momento Panamá Todavía era un territorio Gringo Es que Panamá Nunca fue territorio Gringo Más bien Panamá Fue creado Por Estados Unidos Pero el Panamá Panamá era como Un territorio Protegido Era un protectorado O sea prácticamente Era un territorio Gringo Oficialmente no lo era Y hasta el 2000 Soltaron el canal 1984 En el escenario De la guerra De Irán Y contra Irak Cuando los gringos No pudieron Acabar con el Régimen Del Ayatolá Jomeni En el 79 El objetivo fue Utilizar Irak Para destruir a Irán Y la guerra Irán-Irak Acabó Con un saldo Entre un millón Y dos millones De muertos Y los gringos Obviamente enmascarados Como iraquíes Atacaron A la República Islámica De Irán Sería increíble Que su idea De disfrazarse De iraquíes Fuera Un Unos bigotazos No le dudes Que lo han hecho Unos bigotazos De felpa Estilo Los bigotes De zapata Que se venden Aquí En el aniversario De la Revolución Mexicana Somos iraquíes No Pues como crees Que han atacado Yemen A los aviones gringos Les ponen siglas Saudíes Pero son los gringos Que piloteando Los aviones saudíes Bombardean Yemen 1986 En contra de Bolivia En una operación Antidrogas Que ellos mismos Habían puesto Un dictador Que era Este Hugo Banzer Que era un traficante Al igual que Noriega Era otro traficante De la CIA Antes de que los derribaran Porque eran incómodos 1988 En Honduras Nuevamente 1988 89 y 90 En Panamá Contra quién Contra su ex títere Y narcotraficante Manuel Noriega Manuel Noriega Que lo puso el mismo George W. Bush En su época Cuando era Director de la CIA Se le pone loco Manuel Noriega Y no quiere Trapitos Trapitos sucios Y invaden Invan Panamá Y se llevan a Noriega Directamente a Washington En una prisión Es muy cabrón De justamente Esto que describíamos Como Estados Unidos El novio tóxico Del mundo No tiene lealtades Realmente con nadie No, no, no Y de hecho Incluso entre ellos mismos Son Son muy radicales Pero con Fuerzas O estados Internacionales Si tienen una ley Muy clara De Alianzas Vía conveniencia ¿No? Si Tal vez Las únicas Tres excepciones Bueno No, no Alianzas Vía conveniencia No debiera decirse Porque Esa es la esencia De una alianza Sino Sino Más bien No son alianzas No son alianzas Que estén fincadas En la idea De La Lealtad O la simpatía O El ejercicio En conjunto ¿No? Sí, sí Creo que ¿Cómo las describirías tú? ¿Alianzas parasitarias? ¿Cómo las describirías tú? ¿Cuál sería la palabra? Pues simplemente Estados subordinados Tú me das petróleo Y yo te doy protección Creo que en el caso Por ejemplo Solo hay dos casos Que tal vez no lo sean Uno el imperio británico Ajá Y uno el ente sionista El ente sionista Por la cantidad de intereses Que hay O sea Realmente El estado de Israel Se crea a partir De los deseos Del imperio británico Y Francia Y posteriormente Estados Unidos Pero dentro Del mismo Estados Unidos Está esta gran Esta gran Élite judía Obviamente No todos los judíos Que le apuestan A Israel Pero es como Contradictorio Porque Israel Es parte de Estados Unidos O sea No es que sea otro país Es un reducto colonial Y de hecho Hace rato me preguntaron Hablando de eso Bernie Sanders Es como todos los demás Tendría que serlo ¿No? Sí Obviamente No podría estar En los máximos escenarios Si no lo fuera ¿Qué es más light? Tal vez Pero recordemos Aparte de Que es como El gran lobby El gran lobby Sionista En Estados Unidos Hay otro lobby Que es como Paralelo Que son como De judíos Liberales Como sionistas Light ¿Qué tanto? No lo sé Este Se llama J Street J Street Es como el lobby Demócrata El lobby El lobby El lobby Sionista Demócrata Y es donde se presenta Sanders No hay ninguna No hay ninguna Diferencia Prácticamente Si querían votar Por alguien Los gringos Antagónicos Hubieran votado Por esta Bueno No ni tan distinta Se llama Jill Stein Por ejemplo Creo O Ralph Neider Por ejemplo No porque sea familiar Pero pudieran haber votado Por él O por Beto O'Rourke Que me encanta su nombre Beto Él es demócrata También Bueno Pero más allá de eso Contra Noriega Dejan 200 muertos Y logran borrar Sus antecedentes Incómodos Y al mismo tiempo Esto es un escenario Para lo que va a venir No dejes de apuntar Los números No, no, ya los apunté Para lo que va a venir Después Dos años después 1989 Colombia Perú Bolivia En operaciones Antidrogas Se despliegan Muchísimos marines Y tropas tonelenses Hasta la fecha Continúan en En Bolivia Todavía no Pero probablemente En algunos meses regresen Pero por supuesto En Perú y en Colombia Sigue habiendo militares Y bases estadounidenses ¿No? Zaire En el antiguo Territorio En el antiguo Territorio Congoleño 1992 En Sierra Leona Obviamente Operaciones de pacificación También en Liberia Por supuesto Llevamos 119 1993 Somalia Por supuesto Han visto esta película De Black Hawk Down De Stuart Ridley Scott Fue una operación De invasión Y prosiguen Constantemente La gente se ha creído Estas operaciones De salvamento Por piratería Pero realmente Esto no existe ¿No? 121 En Yugoslavia Ahí comienza La intervención Para justamente Destruir Todo el estado Yugoslavo Y partirlo Balcanizarlo Una palabra Un verbo Que por supuesto Surge A comienzos del siglo XX La balcanización Surge a partir De Yugoslavia 1994 1995 Viene justamente El primer golpe En contra De Jan Bertrand Aristi Cuando comienza Su periodo Lo quitan Del poder En Haití Lo secuestran Se lo llevan A Washington Y años después Van a permitir Que regrese Y en el 2004 Si no me equivoco Le vuelven a hacer Otro golpe de estado Porque él quería Reconstruir Haití Y él fue un presidente Democráticamente electo Muy un poco tirado A la izquierda No tanto Pero una izquierda Socialdemócrata Entonces socialcristiana Matis rapidísimo Actualmente Haití A pesar de La falta de noticias Que tenemos A la mano Que tengo ahí O más bien Este espacio Tiene una deuda Importante Con Con esa Ese seguimiento Lo que está pasando Ahorita en Haití Supera A la ficción A tantos niveles Y a tantos grados Que ustedes no se lo pueden imaginar Por mangas O por changas Por un racismo Muy claro también No hemos Calibrado Que la noticia Haitiana Del 2019 Supera En términos De violencia De Indignidad De asquerosidad Humana De falta de empatía Compasión Y de falta de solidaridad Latinoamericana A Todos los territorios Juntos De Sudamérica En términos De víctimas En términos De destrucción Humana En términos De repercusiones A largo plazo En términos De incapacidad De poder avanzar Hacia ningún otro lado Que no sea Una letrina Espiritual Lo de Haití Es una vergüenza Absoluta Y el silencio Alrededor de Haití También es una vergüenza Para todos Ustedes allá afuera Y nosotros aquí adentro No, ya ha habido Un levantamiento En este momento La gente está levantada En contra del gobierno Que es un títer estadounidense Y la historia Lo último que pasó En Haití En un mismo año Un terremoto Una gran inundación Huracanes El desfalco Millonario Que hicieron los Clinton Despliegue de tropas gringas Despliegue de mercenarios Es una cosa atroz Lo que está sucediendo Haití De hecho Podríamos hablar un día De la historia de Haití Es impresionante Sería bueno Es impresionante Porque no nada Vas a hablar de China Irán y Rusia No, hablar de la frontera Entre Haití Y de República Dominicana Es uno de esos Horrores humanos También Peligrosísimos Sí La antigua española 1996 República Centroafricana Llevamos 125 1997 Contra Albania En el mismo escenario De la guerra de los Balcanes Bueno La agresión La destrucción De la ex Yugoslavia 1997 Congo Gabón Sierra Leona Obviamente Congo Gabón Sierra Leona En toda la costa Oeste africana Y tirándole al centro También 1998 Sudán El gran bombardeo De Sudán En el 98 Fue una cosa también Atroz por parte De los Estados Unidos 1999 A 2001 En Timor Oriental O sea En el sudeste asiático 1999 El gran bombardeo De Serbia De la OTAN Y Estados Unidos Eso fue atroz también Toda esta leyenda negra Que han construido En torno a Serbia De la limpieza étnica Es tal vez una de las operaciones De guerra psicológica Más grandes que han hecho en la historia Porque han demonizado a Serbia Y han justamente beatificado A los bosnio-kosovares Pero bueno El punto es que Bombardearon los gringos Belgrado Al grado de Vaya Al grado en Belgrado De bombardear la embajada china Por ejemplo Y están las imágenes Vean el bombardeo de Belgrado En el 99 Hasta el 2001 ¿No? 1999 Obviamente Serbia Octubre de 2001 Por supuesto Después del 11 de septiembre Comienza el gran despliegue De tropas En Afganistán ¿No? Y hasta la fecha No los han sacado Los gringos Obviamente El control del tráfico Del gas De minerales Y por supuesto El tráfico de opio Son fundamentales ¿No? 2002 Ataque a Yemen Comienzan los ataques Ahí es cuando empiezan A probar los drones A partir de 2002 2000 2008 Haití Ahí comienza Un nuevo asedio Por parte del imperio En contra de Haití 2012 Siria Chad Somalia Libia 2011 Libia nuevamente Y conocemos Que ocurrió La gran tragedia Libia El estado más desarrollado De África Hecho pedazos Por Estados Unidos Francia Y Gran Bretaña Que destruyeron Y recordemos Lo que le pasó A Muammar Gaddafi Finalmente En este momento Siria Y Yemen Estamos en el En el Ciento Ciento treinta y dos Ciento treinta y dos Y hemos terminado ¿Cómo? Terminamos con Siria Y Yemen Ah pero estos son Terminamos los conflictos Los conflictos bélicos Los ataques directos De Estados Unidos En este momento Comenzamos con Cambio de régimen ¿Ok? ¿A qué se refiere Con cambio de régimen? Tumbar un presidente Tumbar una monarquía Tumbar un congreso El poder judicial Organizando Golpes de estado Golpes cívicos Golpes legislativos Revueltas Tumultos Hoy le llaman Primaveras Revueltas de colores Etcétera ¿No? Propaganda negra Etcétera Comenzamos 1887-88 Ya le habíamos hablado Del primigenio Van a dividir Samoa Y van a dividir A los monarcas en pugna Una se va a convertir En Samoa americana Y otra se va a convertir En la Samoa alemana La Samoa alemana A la postra Samoa Como tal De hecho Samoa Sigue siendo un territorio No incorporado a Estados Unidos O sea no es un estado oficial Es un territorio Digamos así Muy en la onda de Puerto Rico O sea Algunos pueden presentar Y pueden ser ciudadanos Pero no son como tal ¿Samoa sigue siéndolo? Sí Samoa americana ¿Es un estado asociado? Sí Es donde vienen Todos estos actores Y luchadores De la lucha libre gringa Gran parte de ellos Son Samoanos Ah no sabía Que era parte de Que era un estado asociado Samoa americana No tenía idea ¿De dónde viene The Rock? Creo que sí Supongo Y también No sé si el Momoa Venga de ahí El actor de Game of Thrones Ah Creo Qué gran sorpresa Querido amigo Creo que son de ahí Bueno 1893 Ya habíamos hablado De Rockan a la reina ¿De Rock? ¿De Rock de Samoa? Sí, ¿no? Sí, claro Pues sí Lo sé Ah no ya De Rockan De Rockan En 1893 A Lili Bukolani Quien es la última reina de Hawái De la dinastía Kamehameha Y por supuesto En 1893 Viene la gran anexión de Hawái Que sea la postre Se va a convertir en un estado Recuerden Pearl Harbor Para que En medio del pacífico Hawái lo que es Es una gran base Es la base Es el centro de operaciones De la flota del pacífico Y del comando del pacífico ¿No? 1898 La guerra La guerra hispano-estadounidense Comienza Y que van a hacer Van a acabar con los gobiernos Bueno Nunca se logró establecer Como tal un gobierno Pero como tal Van a Van a anexionarse Puerto Rico Y Filipinas Y Cuba Lo van a dejar Como en un territorio Un protectorado Casi casi ¿No? 1903 Panamá ¿Qué número vamos? Vamos Ah esto no los he contado Ah no Querido amigo Empieza desde el principio Entonces Desde el principio Samoa Vamos en el 132 acá Luego Samoa 134 Luego Hawái Pero dilo como Hawái 135 No Como presentador De la NFL 7 1885 Ok ok No me sale No me sale la voz ¿Qué te sale? 1887 1888 Van contra Samoa Número 134 Número 135 Van contra Hawái 1893 Viene la anexión De 1898 A 1934 Viene la enmienda Plat Y Cuba Se va a convertir En parte En un protectorado Al igual que Puerto Rico Se va a convertir En un territorio libre No asociado Ahí está Entonces ¿En qué número vamos? Vamos en el número 138 138 139 Puerto Rico Se convierte en una colonia Prácticamente ¿No? Lo sigue siendo Sí Lo sigue siendo 139 La secesión Justamente de Panamá Y se va a crear Justamente la compañía Del canal de Panamá Que es muy parecido A la compañía De las indias orientales Del imperio británico ¿No? Es una compañía Que prácticamente Es parte del imperio estadounidense Pero vaya Para enmascarar Esta absorción Esta secesión panameña Que en esta compañía ¿No? Entonces vamos En el 140 Algo muy parecido A través de la United Fruit Company Ahí viene este término Que acuñaron en el imperio Que se llama Guerras bananeras Abro comillas Y repúblicas bananeras Entre comillas Van contra Honduras Van a hacer un golpe De estado En contra del presidente Manuel Bonilla Van a reprimir Huelgas Etcétera ¿No? Entonces van a instalar A unos cuantos títeres Vamos en el 140 141 En Nicaragua Van a organizar De 1912 a 1933 Van a ocupar el país Y van a instalar Y van a hacer un golpe En contra de José Santos Zelaya Que de hecho Fue un antiguo títer Estadounidense Luego 1913 El que más nos compete Y el más célebre De todos Contra Francisco I. Madero En la decena trágica 9 de febrero De 1913 Al 19 de febrero Si no me equivoco 10 días En el que la ciudad de México Fue estremecida En la zona centro En el barrio de San Juan La colonia Juárez Quedó totalmente destruida Por la guerra Entre los felicistas Y las tropas De Félix Díaz Y Víctor Eno Huerta En contra de Madero Que esto Esto se pudo evitar Porque a Madero Todo el mundo Se lo advirtió Se lo advirtió Su hermano Se lo advirtió El vicepresidente Pero la pregunta es esta Hasta Huerta Se lo advirtió ¿Se lo advirtió Algún fantasma? Eso tal vez no Tal vez no Es cierto Madero solo confiaba En eso Bueno 145 Bueno Viene la Justamente La decena trágica 146 En la República Dominicana Van contra Juan Isidoro Jiménez Y lo obligan A renunciar 146 1918 250 mil tropas Buscan acabar Con el gobierno De Vladimir Bueno En ese momento Encabezado por Lenin No lo logran Pero bueno Es un intento De golpe de estado fallido A través de una invasión De un cuarto de millón De soldados No solamente gringos Sino de todas las potencias Europeas Llegamos 147 1941 Panamá Fueron por el tránsito Naviero De mercancías Entonces llevamos 150 150 150 1948 Corea Van a instalar Justamente Este maniático Que se llama Sigman Rhee Que lo habían Lo habían domesticado En Estados Unidos Se había entrenado En Estados Unidos ¿Era un enano? No, no era un enano Era un enano Era un enano de corazón Porque tenía un corazón Muy malo Malvado Sí Un corazoncito Sí Y este es el escenario Previo A que venga El gran conflicto Coreano ¿No? 1963 De 1979 Justamente Van a instalar A quien A Park Chung-hee Que había sido miembro De la armada japonesa O sea Había sido Parte de las tropas Imperiales Que ocupaba En su propio país Que era Corea ¿No? Y recordemos Que este hombre Era un gángster Prácticamente De hecho Creo que hablamos Cuando hablamos De la historia De las Coreas Hablamos de él Este hombre Lo acabó matando El jefe De la agencia De seguridad coreana Le dio un balazo Ya cállese señor Le explicó La de Ya siente ese tío Pero con bala Justo Este Park Chung-hee De 1944 A 1949 En Grecia Que viene La gran represión Ahí es cuando Ya se da el cambio De esta feta Del imperio británico La mayor superpotencia De Estados Unidos Y en ese momento Grecia iba a ser gobernador De 1944 A 1949 Estados Unidos Entra en el conflicto Y hay una masacre De comunistas En Grecia Grecia era Un estado Con 80% De la población Apoyando a los socialistas Y entran los gringos Entran los británicos Y es cuando se da El rompimiento Esta esfera De aquí Para el este Va a ser todo Para la Unión Soviética De aquí Para el oeste Va a ser todo Para Para Estados Unidos Y además Stalin y Tito Ya habían roto Entonces Que ocurre No logran Rescatar a Grecia Y viene esta dictadura Impresionante ¿No? Vamos en el 153 154 En Italia Este Alchide ¿Cómo se llama? Gasperini Creo Dijiste Alchide 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 No Alchide Gasperini Ocurre lo mismo Que ocurre en Grecia Hay una campaña negra En contra de los socialistas Que están a punto De ganar las elecciones Y utilizan a la mafia Italo-estadounidense Para ir en contra de ellos A la iglesia Y a la postre Acaban instalando a este hombre Y por supuesto El socialismo Nunca se logra imponer A partir de esto Hay banderas falsas Por supuesto Está todo este escándalo De propaganda due De gladio De estos comandos Que se hacían pasar Por las brigadas rojas Y masacraban a la gente Se armó un escándalo Porque este El presidente No recuerdo que el presidente En los noventas italianos Se acuesto a la luz ¿No? Y rodaron cabezas En todo el gobierno italiano ¿No? Bueno 155 ¿Rodaron cabezas literalmente? No, no Recuerda que esto es invasiones Y siempre que decimos Rodaron cabezas Pueden ser Cabezas O más bien Pueden ser Rodamientos de cabezas Literal 1949 En Siria Derrocan al gobierno De Shukli Aiku Waitli Instalan un gobierno Títero nuevamente ¿Esto por qué? Porque querían construir El oleoducto transárabe Pero no que fuera Justamente a favor Del gobierno sirio Sino a favor De Estados Unidos Que iba a venir Desde Arabia Saudí Cruzando Porto Es el mismo escenario De la invasión De Siria multinacional De terroristas Que organizó Estados Unidos En los últimos años Egipto 1952 Organizan el golpe Contra el rey Farouk De Egipto Y utilizan A los oficiales A los oficiales libres De esos oficiales libres Va a salir un nombre Que se llama Nasser Nasser en algún momento Contó con el apoyo De Estados Unidos Para acabar con el rey Farouk ¿Qué va a pasar? Se les va a voltear Y va a fundar La república La república unida siria Bueno La república unida árabe Que va a ser con Egipto Y Siria Y que va a pasar A la postre Este Nasser Se va a unir con Moscú Por supuesto Vamos en el número Déjame ir contándolo 156 157 Seguimos 158 Uno de los más famosos La famosísima operación Ajax En la que participa Este Kermit Roosevelt ¿Kermit Roosevelt? Sí ¿El nombre Kermit Es un nombre real? Sí, es un nombre real No es una rana Antropomorfa Bueno, sí lo es Sí lo es Pero más allá de la rana Pensé que era un nombre Inventado para la rana No, no, no Oh my God Entonces, ¿qué va a pasar? Van en contra En contra de El gobierno legítimo Y democrático De Mohamed Perdón De este Mohamed Mossadegh Ajá En 1953 Van a tumbar a su gobierno Y van a instalar al títere Mejor conocido como Mohamed de Reza Palevi O el Shahanshah El rey de reyes iraní El último El último Shah de Irán ¿No? Que se va a perpetrar en el poder Hasta 1979 Cuando venga la revolución Pero en el transcurso Con apoyo de la CIA Creen la Zabak Es una policía Secreta Brutal Que extermina Más o menos A medio millón de personas En Irán Por eso con tanta furia En el 79 Acaban con el gobierno De Reza Palevi Que se acaba instalando Primero en México En Cuernavaca Y luego Como ya lo adelantaste En Panamá Con su caída Se enaltece Justamente la figura De El Ayatollah Jomini Uno de los Objetivos Y Ultra villanos Supuestos Para El régimen Estadounidense Mundial 1952 Vuelven a ser Un golpe de estado Esta vez ¿Dónde? En Cuba Contra Un gobierno Legítimo Electo E instalan Uno de sus Un gángster Prácticamente Que es Fulgencio Batista Que convierte a Cuba Nuevamente Bueno Sigue siendo Cuba La plantación azucarera De Estados Unidos Un lupanar Una tierra de juego Hasta que llega Un burdel Hasta que llega Justamente La revolución cubana Encabezada por los hermanos Castro y Ernesto Guevara 1954 En contra del gobierno De Jacobo Arbenzen ¿Quién dice ese más guapo? ¿Más guapo? Camilo Sinfuegos O El Che Nunca he visto Al Che lo he visto Por ejemplo Sin barba A Camilo Sinfuegos Creo que nunca he visto Una foto del Sinbarba No Yo creo que nació con barba Nació con barba Sí Yo creo que Enano con barba Camelito Camelito Sinfuegos Camelito Little Fire Little Fire Little 100 Fire 1950 Déjame Ya perdí la cuenta Espérame A ver No, no, no Apúntalos Ahí tienes la pluma 58 159 159 160 La de Cuba 161 Vamos 161 Contra Jacobo Arbenz En Guatemala Primero instalan Hay una foto muy cabrona Cuando lo deponen Que hacen que se quite la ropa Y se está quitando la camisa Con una dignidad tan Arrobadora Que valdría la pena Que buscaran la foto por ahí Y nos la tuitearan Queridos amigos Arroba no FM Guión bajo radio Instalan a Carlos Castillo Armas Y nuevamente Arbenz Está en el mismo escenario De la United Fruit Company De estas entre comillas Guerras bananeras Una zona de producción De productos agrícolas Esencial para Estados Unidos De hecho hay marcas Que todavía existen Que eran Chiquita Banana Y todas esas marcas Miren justamente De esa multinacional Vamos en el 162 Contra el gobierno de Laos Que era un gobierno real Que a la postre Lo van a acabar perdiendo Porque se va a acabar La monarquía en Laos Pero no lo logran hacer 1956 1957 Dos golpes fallidos en Siria Llevamos 163 1957 1959 Este proceso es brutal Por parte de los gringos En Indonesia En ese momento Gobierno un hombre Que se llama Zucarno Él es de la tercera vía O sea no alineado Pero hay mucha presencia En Indonesia De comunistas Socialistas Indonesia es un país Es el país con más musulmanes Del mundo ¿Indonesia? ¿Indonesia? ¿En serio? Sí, sí, sí Son como creo que 300 millones De musulmanes Obviamente que habitan En Sumatra En Java En Borneo Bueno en todas las islas De Indonesia Que es un archipelago enorme Que está el sudeste asiático Entonces Zucarno Permite que existan Socialistas Pero pues obviamente Los gringos no Entonces Bueno En resumidas cuentas Van a matar a medio millón De socialistas Los van a matar Y van a instalar a otro Que no hay que confundir Con el primero Que se llama Zucarno Van a instalar a Zucarno De Zucarno A Zucarno A Zucarno Luego cuando también Ferdinand Marcos Más adelante Obviamente Es parte de este De esta instalación De gobiernos títeres Y por supuesto Su esposa Imelda Marcos Y sus zapatos Bendita sea Bendita sea 164 Paraguay 1954 Una de las De las dictaduras Más longevas De hecho Y también una de las Más salvajes No se conoce mucho Porque es paraguaya Pero Pero es Hay un famosísimo libro Los niños del Brasil No 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 Ahorita les voy a decir El novelista Se llama Roa Bastos Roa Bastos A ver Y Valdría la pena Muchísimo Que leyeran Justamente Eh ¿Cómo se llama? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Ah 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 Ahorita les digo Ahorita les digo Ah chingada madre ¿Cómo se me olvidó? Maldita sea Yo el supremo Yo el supremo Único Libro paraguayo Considerado En el boom latinoamericano Hasta donde tengo entendido Justamente Sobre La figura De el Supremo Mandatario Paraguayo Alfred Ahí está De Alfred Stroessner Que recibió una cantidad De De fugitivos nazis Al igual que en Argentina Y en Chile ¿No? Y bueno Está dictado Bueno Hablemos también De otro proceso Paralelo Que es el entrenamiento En la escuela de las Américas Que en un primer momento Estaba en Panamá Y luego la mudan A Georgia Después de la De la caída de Noriega La mudan a Georgia Y es donde entrenaban Se estima más o menos Que han entrenado 40 mil militares De 23 países Del continente americano Y del Caribe En esa escuela Que es justamente Donde forman A grupos Digamos De poder Que van a instalar Dictaduras Expertos en tortura Expertos en contrainsurgencia Etcétera En sabotaje Etcétera Entonces La dictadura paraguaya Comienza en el 54 Y termina en el 89 O sea es larguísima Larguísima Del 54 Al 89 Al 89 Y por supuesto Del prismo ¿Se iba heredando El El cargo O siempre fue No, no, no Siempre fue Stroessner Que él Hace un golpe De estado Pero Nunca renuncia Al partido Que se llama El partido Colorado Que creo que Después del prismo En México Es el partido Más longevo De esta índole Entonces Vamos en el 166 167 En Irak Contra Abdel Qasim Qasim Obviamente Van a hacer Un golpe De estado En el 59 Es la gran división Es la gran división Del partido El partido Es el partido Panarabista Del socialismo Árabe Va a haber La gran división El gran sismo Entre el Basismo Sirio Y el basismo Iraquí Y este golpe Lo va a dar Un muy joven Todavía Saddam Hussein Que en ese momento Es títere De los gringos Estamos en el 167 168 Un hecho Que ya adelantamos 168 Terrible Oye nos estamos Acercando al 200 Al 200 Parece que no eras Tan mentiroso No yo no miento Nunca miento Bueno de hecho Estoy mintiendo En el Congo En el 60 Apoyan A los mercenarios A los mercenarios Belgas Para acabar Con un Gobernante Electo Legítimamente Electo Un gran líder Por cierto Y un gran intelectual Que es Patriz Lumumba Patriz Lumumba También debemos Un documental Digo un documental Bueno si también Pero debemos Un especial De Africanos De los chidos Patriz Lumumba Sudáfrica Tiene también Muchos elementos Por ahí Necuane necrumba Por ejemplo Es que es una canción Necuane necrumba Mandela Mandela Muammar Gaddafi Si 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 Pero bueno Seguimos En 1960 Bueno en 1960 Matan Justamente a Patriz Lumumba Un escuadrón Estadounidense De la CIA Y al mismo tiempo Belga Instalan a un hombre Totalmente demente Que se llama Mobutus Ese seco Que estoy seguro Que lo han visto Viste con un saco Como de Animal print De leopardo Y va con un vaso Es como un pimp De la selva Que gran descripción Pimp de la selva 1961 En República Dominicana Acaban con En el Con Bueno Lo conocen Estoy seguro De hecho ya lo hablamos Con Rafael Con Rafael Trujillo Que había Que había depuesto A este A este Juan Bosch 1959 1960 Por supuesto En Cuba Que ocurre Después de que Logra triunfar La revolución cubana Van a organizar No miento Entre 60 Y 120 Con plots Para asesinar A Fidel Castro Y creo que hay un libro Que se dedica Solamente a eso Hablar de cada uno Envenenar la comida Ataques de misiles Zapatos bomba Una infinidad Nunca lo lograron Y bueno Por supuesto Zapatos bomba Dijiste Que es un zapato bomba Le ponen una bomba En la suela del zapato Esperando que Cuando se lo pone De la primera pisada Y eso activa Y vuelve mil pedazos Pero nunca lo lograron 1961 Por supuesto Es el desembarco En Playa Girón Fallido Compañeros poetas El canciones revolucionarias Tomando en cuenta Los últimos minutos En la poesía Que hermoso Es muy bello Es muy bello Esta fue la operación Mangosta O Mongus Que fue justamente Apoyada por Estaba metido este Ay como se llamaba Sam Yancana Y el otro Que tiene un nombre Santo ¿Qué? ¿Cómo se llama? No recuerdo Santo Sicario Algo así Tiene un nombre O sea En el nombre Lleva la penitencia Busca operación Mongus Y la hizo este Sam Yancano De la mafia gringa Y otro tipo Pero Santo No recuerdo Cuál era su apellido Pero tenía un nombre Así espectacular Solo encuentro Operación Mangagástrica Mongus Mongus Con doble O Mongus 1961 1964 En Brasil Este es como El gran suceso Que abre El plan Cóndor Como tal ¿No? En contra Del gobierno Legítimamente Democrático De este Joao Goulart Y es cuando van a instalar A esta dictadura Que son Militares sucesivos Comenzando con este Castelo Branco Y a la postre Bueno Estos Se van a vincular Con las otras Grandes dictaduras Del continente Que van a asesinar A 50 mil opositores ¿No? ¿Cuántos? 50 mil opositores Y que más adelante Por ejemplo Van a A la expresidenta Que también le hicieron Un golpe Esta Dilma Rousseff Ella va a ser Una de las víctimas La van a torturar Por ejemplo A ella De hecho Cuando Cuando se votó Su expulsión El señor Me parece que fue El mismo Bolsonaro Dedicó Su voto A favor Se lo dedicó A los Torturadores De Dilma Rousseff Tal cual Para que ven Que tipo de gente Se rodea de Estados Unidos Bueno Y quienes sostienen ¿Por qué Le dan el golpe A Yoagular? Porque obviamente Va a favor De la reforma agraria Y por la nacionalización Del petróleo ¿Y qué dijeron Los gringos? No, no queremos Ni en Vélezona Ni en Brasil Otro Lázaro Cárdenas Entonces Lo evitaron a tiempo ¿No? Déjame ver En qué número voy 169 171 173 Seguimos 174 En Grecia Otro nuevo golpe de Estado Antes de las elecciones Del 67 Que hay muchos candidatos Es una Vaya La cuna De la democracia Entre comillas No es la cuna Pero bueno O cuna en Occidente Que tampoco era Occidente Pero bueno Vienen las elecciones Y los militares Se dan cuenta De que puede ganar La izquierda Cualquier tendencia Social cristianos Social demócratas Socialistas O sea Marxistas Leninistas Y hacen una Hacen un En una noche Despliegan militares En toda Atenas En Tesalónica En todas las grandes ciudades Y van a capturar No miento A todo el congreso A todo el congreso A todos los partidos Los van a cerrar Y van a instalar algo Que se llama La dictadura de los coroneles Que es de 1967 A 1974 Y por supuesto Estuvo nuevamente Estados Unidos Totalmente involucrado Pero hasta los gringos Dijeron no bájenle Porque estaban deteniendo Hasta obispos ortodoxos Obispos Se puso muy loco Si se puso muy loco Entonces Había Dentro del mismo Gobierno gringo Como quejas de esto Y el funcionario De la CIA Que estaba en Atenas Le preguntan Oye no pueden hacer esto Con la democracia Pero como la democracia griega Se estaba tirando Un poco a la izquierda Dice el funcionario gringo Que estaba en Atenas Como puedo violar una puta Talgo estoy citando Oh my god Y esto está en los registros Esto salió en el Pues si no le pagas O no te aman Bueno pues si Pero bueno En esta mente misógina Machista de estos tipos Que horrible Y esto salió En estos documentos Que salieron a la luz Creo que en 2000 Que son los Family Jewels Las joyas familiares Son todos los golpes Que organizó la CIA Alrededor de Los últimos 50 años Entonces vamos En el 180 1966 Argentina Arturio Ilia Van a Van a imponer Los gringos A una dictadura Militar Encabezada Por Juan Carlos Organía 1971 En Bolivia Van a poner A Hugo Banzer Que van a acabar Con Juan José Torres Es muy parecido A lo que está ocurriendo En contra de Evo Morales Este Juan José Torres JJ Torres Que es muy célebre En Bolivia El estaba dispuesto Justamente Estaba muy cercano Estudiantes Mineros Campesinos Obreros Maestros Entonces que va a pasar Van a acabar Con su gobierno En el 71 Van a imponer A este Hugo Banzer Que va a acabar Tengo que bajar rapidísimo Hacer una llamada Adelante 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 Yo me sigo Vamos en el número 181 Estamos en Bolivia Justamente A donde nos lleva A donde nos lleva Todo esto Entonces Este JJ JJJ Torres Es muy cercano A la gente Al pueblo boliviano Y que va a pasar Lo van a acabar Lo van a acabar Deponiendo los gringos Con apoyo De todos los Militares bolivianos Van a poner a Hugo Banzer Que va a ser además Un narcotraficante Muy célebre Bueno Al igual que lo que hicieron En Colombia Con Álvaro Uribe Y otros paramilitares Va a salir en el exilio Este JJ Torres Va a vivir en Buenos Aires Pero Cuando cae el gobierno El gobierno argentino Con la Con la dictadura militar A él lo van a buscar En Argentina En el exilio Y lo van a matar Entonces llevamos 181 182 Otro golpe de estado Van a Ya en el escenario Del plan Cóndor Por supuesto De 1973 A 1985 Van a poner Van a poner un nombre Que se llama Juan María Vardaberri Y va a ser No se habla mucho De Uruguay Siempre se habla mucho Del caso chileno Del caso brasileño Del caso Del caso por supuesto Argentino Pero no del uruguayo Pero ocurrió lo mismo Y ahí es donde Esta fue la base En el centro de Uruguay La zona donde Se afianzó Un hombre llamado Este Dan Mitrione Dan Mitrione Era un Ex policía Si no me equivoco Gringo Experto en torturas Que bueno Él fundó Una escuela Prácticamente Una escuela de tortura Para todos Los militares Afianzados En el plan Cóndor Durante Durante los años De las dictaduras En Sudamérica Obviamente Con apoyo Del gobierno francés No de los gringos ¿Por qué? Porque los franceses Habían fundado Todas estas estrategias De tortura Contra insurgencia Durante la guerra La guerra colonial En sus colonias De Argelia Entonces bueno Aquí es cuando Se funda Se funda justamente El plan Cóndor Vamos en el número 182 Por cierto El plan Cóndor Que bueno No se sabe Cuántas muertes Se han cobrado Estamos hablando De Bueno Gobiernos Gobiernos títeres Estadounidenses Dictadores militares En Argentina Brasil Chile Uruguay Paraguay Bolivia Ecuador Incluso Perú Aunque las últimos Dos Ecuador Y Perú Fueron mucho menores Pero también En Venezuela Y Colombia Había gobiernos títeres Muy cercanos También a Estados Unidos Aunque no tan Violentos Como en el resto De Sudamérica El plan Cóndor Se cobra entre 60 mil y 100 mil Víctimas 400 mil presos En todos los países Persecución ¿Qué pasa con muchos De ellos? La mayoría viajan Por ejemplo A México Otros incluso Viajan a España Porque tampoco Las relaciones Entre el gobierno De Franco Y el gobierno De las dictaduras Sudamericanas Era tan bueno Incluso con fascistas Hubo problemas Recordemos lo que pasa En Malvinas Entonces El plan Cóndor Se extiende Desde hace mucho tiempo O sea El plan Cóndor Es como un nombre Para agrupar A todos estos gobiernos Pero es con el periodo De Kissinger A partir de Lyndon Johnson Con Nixon Ford Carter Reagan Incluso hasta Bush Padres Se extiende Este plan Entonces Sembraron de muerte Y sangre Los gringos En el territorio Sudamericano Nos vamos con el 183 Que es tal vez El momento más célebre Bueno Tristemente célebre El otro 11 de septiembre Este es 1973 Cuando atentan Contra la vida Y el gobierno De Salvador Allende Y recordamos las imágenes Bueno Acabo de poner un gif De hecho Cuando la fuerza aérea chilena Bombardé el palacio De la moneda En Santiago En un hecho Tristemente Tristemente célebre Instalan a Augusto Pinochet En el poder Un personaje Extremadamente Reaccionario Recalcitrante Y estamos viendo Lo que está pasando En este momento Justamente en suelo chileno Piñera es una secuela Es toda esta Oligarquía Que se instala Porque a partir de Además de eso De que fue un campo De experimento De tortura De persecución Y militarismo En Chile También fue un laboratorio Económico Y es cuando se instala Este modelo económico Capitalista Conocido como Neoliberalismo Que es uno de los Más empobrecedores Y todo comenzó En Chile Más adelante Será puesto en práctica En todo el mundo E incluso en Inglaterra A través de Margaret Thatcher Y en el suelo gringo A través de Ronald Reagan Entonces Estamos en el 183 Vamos con el 184 Francisco Morales Bermúdez En Perú De 1975 A 1980 Que previamente Había Juan Velasco Alvarado Que también había sido Como un socio También De los mismos Estadounidenses 185 En Pakistán En 1977 En contra de Zulfacar Ali Buto Van a instalar A Justamente creo que Es muy parecido Del escenario pakistaní Bueno Nada más en el contexto Suní No chií A lo que ocurrió En suelo A ver Permítanme un segundo Voy a sacar Mis cigarros Porque no No me puedo quedar Sin fumar Permítanme Ya Es que no está Benjamín Tuvo Algunos pendientes Entonces Es pertinente Que yo siga hablando Para que no se queden silencios Mortales Silencio en estos casos Entonces En 1977 En Pakistán Los gringos Hacen un buen golpe de estado Contra el presidente Alí Buto Y ponen a Mohamed Si Aulak Y ahí es el momento Les decía que se parece mucho Al escenario iraní En el 79 ¿Por qué? Porque los gringos Lo que habían hecho Previamente en Irán Era construir A través Mohamed Reza Palevi De Shah de Irán Esta policía secreta La Zabak Bueno No es una policía secreta Una fuerza de tortura Una fuerza de investigación De represión social Y en Pakistán Van a hacer exactamente Lo mismo A través del ISI El ISI Pakistán Y es un servicio De inteligencia Uno de los mejores De hecho en el mundo Pero es que es Tremendamente violento Y de hecho El ISI Pakistán Junto con Estados Unidos Van a ser los que van a orquestar La destrucción Bueno La invasión de Afganistán En el 79 Para que la Unión Soviética Cayera en esta trampa Y es cuando Justamente Aquí a partir de este momento Cuando el yihadismo Se empieza a crear Y son los gringos Quienes lo crean El yihadismo moderno No había existido Realmente En Oriente Próximo En Asia Central Ni en el sur de Asia Desde hacía 800 años Y los gringos Obviamente Lo resucitan Pero lo reconfiguran Para sus necesidades Entonces Estamos en el 185 186 Lo que acabamos de hablar Voy a prender mi cigarrillo Permítame Delicioso 1969 Lo que ocurre Es la invasión Precisamente Bueno En ese primer momento No es invasión Llegan los asesores De unas cuantas tropas Estadounidenses Acompañadas de Lizipakistaní Para acabar con la República Socialista Afgana Y en ese momento Es cuando Comienzan a forjar Al yihadismo Como tal lo conocemos Vean Rambo 3 Por supuesto Es cuando se forjan A la postre Van a salir los talibanes Y es el campo De entrenamiento primigenio Lo que a la postre Va a ser Al Qaeda Estamos en el 186 186 Para que veas Pasamos por Perú Pasamos por Pakistán Pasamos por En este momento Estamos en Afganistán 1987 En El Salvador Van en contra En contra del Frente de Liberación ¿Cómo se llama este? Filiberto No Filiberto Martillo ¿Cómo? ¿En dónde? En El Salvador En el 80 ¿Cómo se llama este movimiento? El FMLN El partido Frente de Liberación Furibundo Martín No recuerdo ¿Cómo se llama? Bueno Nuevamente Viene todo Obviamente El escándalo Irán Frente Farabundo Martín Para la Liberación Nacional Ese nombre es increíble Farabundo Le quitas la Y le pones una Es Furibundo Furibundo Farabundo Furibundo Nicaragua Nicaragua Por supuesto Viene el escándalo De Irán Contras En ese momento Están en guerra Contra Irán Los gringos Pero un sector De la milicia Y la inteligencia Gringo Dice ¿Por qué no le vendemos Armas a Irán? Que es nuestro enemigo Por abajo del agua Y con ese dinero Le vendemos Compramos incluso Drogas Y las ganancias Se las damos A los contras En armas Para que Para que justamente Puedan acabar Con los Con los Socialistas Que se quieren Apoderar De Nicaragua Entonces por supuesto Se me refiere Al frente sandinista De liberación nacional Entonces que va a pasar A la postre Los gringos No van a poder hacerlo Y en Nicaragua Van a caer justamente El gobierno de Anastasio Somoza de Baile Que era el tercero En la línea sucesoria De esta dinastía Prácticamente monárquica Que habían instalado En Nicaragua Los mismos gringos Décadas antes Estamos en el 79 Y estamos en el número 188 188 189 Un proceso muy largo Por supuesto Que va a pasar Van a captar El movimiento Solidaridad Lo que se va a convertir En solidaridad En Polonia En el 79 Muchos coroneles Están totalmente Vendidos en Polonia A la agencia Central de inteligencia Vía Roma Que también inyecta dinero Que van a hacer Van a empezar A patrocinar En los astilleros De Gdansk A un hombre Que se llama Lech Walesa Que a la postre Se va a convertir En justamente En En presidente polaco Y un presidente Extremo Bueno que en este momento Creo que los niveles De popularidad De expresidentes Que están más Por los suelos Es un tipo Homófobo Reaccionario Es una cosa Asquerosa Lech Walesa Y la gente Se compró El cuento Pero obviamente Fue patrocinado Fue un proceso Un proceso largo De 10 años Para acabar Con el gobierno Socialista Polaco Entonces estamos En el 189 Y estamos En el 190 Que es justamente El preámbulo A esta Unipolaridad Estadounidense Que se va a fundar En Con la caída De la Unión Soviética En el 91 Y es como El campo De ensayos De lo que va a venir También dos años Después Cuando sea La operación Tormenta Del desierto Y ya lo habíamos Mencionado Van a acabar Con el gobierno Del ex narcotraficante Favorito de Washington Manuel Noriega Obviamente dictador Panameño Un graduado Más De la Escuela De las Américas 191 También lo habíamos Mencionado El golpe de estado Contra El primer golpe de estado De dos golpes de estado En un lapso De 11 años En contra de Jan Bertrand Aristía en Haití Y van a instalar A su títere Raúl Cedras Vamos En el 191 En 2003 Bueno Nos faltan algunos Perdón Por ejemplo No me voy a sumergir Tanto en esto Porque creo que ya Le hemos hablado Y tenemos una serie Entera de 11 capítulos Hablando justamente De la historia de Rusia Y el capítulo De la caída De la Unión Soviética Que fue muy estructurado Por Estados Unidos Y por supuesto Para quien no lo sepa Boris Yeltsin Recibió billetazos De Estados Unidos No bueno Lo de Boris Yeltsin Es de esos espacios Es el oprobio Eso si Absolutamente Para quien Quiera divertirse Un chingo Y en no entender Nada en el mundo Vea por favor Justamente El secuestro De El señor Mijail Gorbachev Y la participación De Boris Yeltsin Durante esas dos semanas En donde Se anunció Muy claramente La muerte De la Unión Soviética Si No si El tipo Era un cínico Bueno una caricatura En sí También era un Alcohólicazo Y salía bailando Y salía humillándose Pero bueno Estamos en 1994 Estamos hablando De Haití Por ejemplo El gobierno De Chauchesco Nicolau Chauchesco También fue un golpe De estado Orquestado Por la CIA Y los servicios De inteligencia Occidentales En Rumanía Había paramilitares De la CIA Y de países europeos Desplegados En Rumanía Ellos fingieron La matanza Esta de Timishuara Que habían acabado Con una supuesta Minoría húngara Desenterraron Cadáveres Del panteo Para fingir Que eran Que eran Víctimas del gobierno De la represión De Nicolau Chauchesco Y sabemos Cómo culminó Eso a finales De los ochentas Mataron a Chauchesco Mataron a su A su esposa Y eso está grabado De hecho Ustedes lo pueden ver Todo en Youtube No lo hagan Obviamente Me encanta Todo lo pueden ver En Youtube Pero no lo hagan En 2003 ¿Qué ocurre? Por ejemplo Una nueva campaña Violentísima en Haití Se despliega nuevamente Tropas estadounidenses Pero también paramilitares estadounidenses De estas firmas Que no hemos hablado De ellas De Blackwater Y otros grupos De mercenarios A sueldo Por parte de Estados Unidos En 1992 Por ejemplo Este es un golpe Legislativo Aquí comienza La onda De los golpes Legislativos Patrocinados Por Estados Unidos A través de dos personajes Estamos en Perú Uno Alberto Fujimori Disuelve el Congreso Con el apoyo logístico De otro graduado De la Escuela de las Américas El ex militar Y asesor de Fujimori Vladimir Montesinos Y es cuando Bueno También Fujimori Es una cosa Así es Que creo que su hija Contendió para la presidencia Esta Keiko Keiko Y no me refiero a la ballena No, no, no Me refiero a su hijo Keiko Fujimori Entonces vamos en el 196 2000 Nuevamente En el escenario Del bombardeo Del bombardeo Contra ¿En cuál vamos? En el 196 Vamos a pasar 196 Vamos a pasar Los 200 Querido amigo Que hermoso eres En el De hecho vamos En el 197 Porque este es otro Entonces 197 En el 2000 En el mismo escenario Del bombardeo Y la destrucción Del estado serbio Organizan los gringos Algo llamado Otpor Que ya hemos hablado de eso Es un grupo de estudiantes Que a la postre Van a recibir el galardón De MTV Justamente para organizar Las primeras revueltas De colores Una revuelta de colores Obviamente me refiero a Muchachito Una guarimba Pero en Serbia ¿Qué es una guarimba? Lo que hacen en Venezuela La oposición venezolana ¿Qué es? Es un movimiento de presión Callejero Para acabar con un gobierno Una guarimba Y los entrenaba Asesores en las universidades De Serbia Y por supuesto Hay una falta de atención Y de rigor De seguridad Por parte del gobierno Serbio Porque a la postre Lograron tumbar a Milosevic Y fundaron una escuela Porque todas las primaveras Y revoluciones de colores Que siguieron posteriormente Van a ser siguiendo Este mismo modelo Y por supuesto Me refiero a por ejemplo Siria en 2005 Que no logró prosperar En esta llamada Cadena de primaveras árabes 2011 la de Libia Logró prosperar Fue un golpe de estado En un primer momento Gaddafi se aferró Muy bien al poder ¿Y qué pasó? Pues ya sabemos ¿Qué pasó? Lo acabaron sodomizando Con una bayoneta Para que se den una idea De cómo llegaron Los mercenarios ¿Por qué te pones así? Es la verdad Y por supuesto 2015 en Yemen Que tampoco Les funcionó muy bien Porque la postre Sigue habiendo Una guerra genocida En contra del estado Yemení El estado más pobre Del mundo árabe Pero que sigue resistiendo La invasión Otros golpes de estado En el 2002 Lo intentan hacer Contra Hugo Chávez Estamos en el número 202 202 Ya pasamos los 200 Contra Hugo Chávez Hugo Chávez Frías No prosperó Pero también Hay un documental Creo que es de Oliver Stone Sí Que dura como dos horas Y es justamente Toda la narración De lo que ocurrió Ese día en 2012 En contra En las calles de Caracas ¿No? Le pegaron hasta un balazo Por ahí Sí, sí, sí Sí, sí 2009 Por ejemplo Contra Manuel Zelaya En Honduras Que esto es curioso Porque no fue un golpe Autorizado como tal Por Washington Pero cuando ocurrió Dijo Ah bueno Ya cábenlo Ay bueno ya Y Manuel Zelaya No era un personaje Que estuviera tan tirado A la izquierda Para nada Para nada Y se lo hicieron Y pusieron este ¿Cómo se llamaba? Micheletti Creo que era No Porfirio Lobo Porfirio Lobo Micheletti Era de otro país Y justamente Bueno Este sí prosperó Por ejemplo En 2010 Yo recuerdo este Porque me acuerdo que Acaba de abrir Mi cuenta de Twitter Y creo que narré Todo el golpe De cómo se lo están Llevando a cabo Ajá sí En contra de Rafael Correa En Ecuador Ahí empezaste a volverte Un influencer Un influencer No cállate En 2010 Justamente No prosperó el golpe Fue la policía Pero el ejército Lo protegió a Rafael Correa No ocurrió lo mismo Algo muy parecido Al escenario Que plantearon los gringos En contra de Evo Morales En este momento En Paraguay Otro golpe parlamentario Por supuesto Patrocinado por la CIA En contra de Fernando Lugo El presidente paraguayo Que después de Años y años Del partido este Colorado Y de estar cercanos A este A este Alfredo Strassner Llegaste Que este es un Ex sacerdote Si no me equivoco O no sé si era en funciones Creo que no No sí sí O sea Era sacerdote Bueno obviamente No 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 Había dejado el sacerdocio Había sido Había sido parte de Entonces También le hicieron El golpe de estado Un golpe de estado Parlamentario Le llaman Pero a fin de Con su golpe de estado Pero que Al frente de las cámaras No aparecen los militares O ahorita aparece El poder legislativo En Brasil En 2016 Vamos en el número Déjame te digo 202 3 4 5 207 207 En 2006 Contra Dilma Rousseff Lo que ocurrió Es muy reciente Instaran este personaje Michel Temer Que pensamos Que era lo peor Que le podía pasar A Brasil Pero no Se puso mucho peor Por supuesto Todo lo que hicieron En contra de este Lula da Silva Es todo unos cargos inventados Obviamente Acaba de salir de prisión Porque se demostró Que el poder judicial El poder legislativo La agencia central De inteligencia La milicia Todos estaban involucrados Para paliar justamente A lo que estaba haciendo Lula da Silva 208 En 2018 Que fue el único Fue el último Perdón En contra de Maduro En Venezuela Que ilusionaron Con los famosos drones Todo fue planeado Por los gringos Que había un tipo Montado en un helicóptero Como Rambo Aquí se le conoció Como el sensual terrorista El sensual terrorista Sí, sí, sí O sea Imagínense el nivel De grado De estas oligarquías Y estos filogringos Asquerosos De todos estos gusanos De todos estos países Que realmente Se adquieren Esta personificación De la parafernalia Gringa del cine Se visten Como Rambo Tal cual Entonces ya El nivel de ridiculez Pero de estas personas Que están armadas Hasta los dientes Y patrocinadas Y ahorita tenemos Caminando en las calles De Caracas A un Guaidó Por ejemplo Por ejemplo Que se sube al metro ¿No viste el video del metro? Se sube al metro Para que alguien le reconozca Todo el mundo lo vea así Y le gritan Creo que detrás le gritan Espurio O algo así Sí, sí, sí Pero bueno Que fue el primer gobierno El de Guaidó Es un gobierno Es un títere Es un bluff Asqueroso Reconoció al gobierno De la presidenta De Bolivia La nueva presidenta Claro Janín No sé qué cosa Con Biblia en mano llegó Y no cualquier Biblia Un tremendo Kilometraje de Biblia Deben ser ¿Cuánto habrá Pesado de sobre Unos 10 kilos? No sé Pero casi casi Han salido tweets Que no son falsos los tweets Los tweets los borró todos Sí, claro Pero decía Fuera los indios de aquí Que vayan a hacer sus Sus rituales satánicos Otro lado Esto lo decía la candidata Pero borró todos los tweets Pero se han rescatado algunos ¿No? Y finalmente El 2019 Que ya vamos Ya no sé en qué número vamos Vamos como en el Doscientos once Contra Evo Morales Contra Evo Morales En el recién Los recientes En los últimos cinco días ¿No? Sabemos lo que ocurrió Te late si Vamos con música Y regresamos con conclusiones Y a entrarle un poquito A lo de Evo Morales Adelante Te late Sí Listo señoras y señores Vienen las canciones Que nos pidieron Le vamos a entrar Con un poquito más de Profundidad No muchísima Porque tampoco tenemos Ya mucho tiempo Y me faltaron ¿Me acuerda? Me faltó La revolución de colores ¿Cuántos números? Como seis números Contra Shevardnadze En Georgia Contra Víctor Contra Víctor Yanukovych En Ucrania Contra Ser Serguician En Armenia En dos mil dieciocho Contra Hosni Mubarak En dos mil once Que había sido un Extítere Justamente De Estados Unidos Durante el periodo Bueno Durante veinte años Entonces En este momento Llevamos como doscientos Veinte Ahí está señoras y señores Estuvo loco No FM Todo menos miedo Listo señoras y señores ¿Cuál fue el conteo final Querido maestro? Doscientos Permítame un momentico Doscientos Como doscientos Veinticinco Veintiséis Ahí está señoras y señores Doscientos veinticinco Doscientos veintiséis Movimientos violentos En la historia Internacionales En la historia De los Estados Unidos Si me faltan Y faltaron por ejemplo Operaciones Guerra psicológica Bloqueos Bloqueos Por ejemplo Contra Cuba En un periodo De mil setecientos Setenta y seis Al dos mil diecinueve Atentados Coches bomba O sea Infinidad Faltan muchísimos Esto es una Una pizca apenas Una probadilla Y los que no conocemos Porque no todos Han salido de la luz Claro Mandibulín Se comunica Por acá Y también cuenta Nos pregunta ¿Contaría también La imposición Del plan Mérida Y de Calderón También para hacerse De los recursos Condensados De los pozos de gas En el área De Burgos Pues toda esa área Controlaron los setas Que muchos de ellos Son emanados De la escuela De las Américas Sí 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 es una injerencia Pero Es una injerencia Ya a largo plazo O sea Estados Unidos Controla México Desde Bueno Diría desde siempre Desde El último cuarto Del siglo XIX Pero En el siglo XX Y lo que va Del XXI Tal vez A partir de los tratados De Bucarelli Es cuando ya se Afianza muy bien El control estadounidense Que estuvo a punto De quebrarse En algunos periodos Como por ejemplo Con Lázaro Cárdenas Pero más allá Esa es una injerencia Que prácticamente Han controlado Todos los gobiernos Alejandro Salnoval Ávila También se comunica Y dice Por ahí Leí que fue La actividad económica En los años Que fuimos Dependencias europeas Mientras que Inglaterra Permitió que sus colonias Ahora Estados Unidos Comerciaran entre ellos Tuvieron una gran libertad Todo el comercio De lo de De la hoy América Latina Debía pasar por España Sí No podían Tú no podías Comerciar con Nueva Como Nuevo Hispano No puedes comerciar Con Nueva Granada O no Con Río de la Plata Había un monopolio De la metrópoli Al otro lado Del Atlántico Sin embargo A fin de cuentas Era un problema Para los críos Y peninsulares Los mestizos Los indígenas Las otras castas Vivían en el oprobio O sea Vivían olvidadas No tenían ningún protagonismo Cuando ellos eran La fuerza de trabajo El grueso de la población No tenía ningún beneficio Tanto de los que controlaban La península ibérica Y el imperio español Como los que controlaban Las colonias Los tenían Bueno Los tenían olvidados Ahí está Taquito de picaña Díjense por acá Yete Yete Llegué tarde Al listado ¿Para cuándo? En YouTube Me formo con América De resorte El compromiso Se ha extendido Al inicio de este programa Antes de que termine El 2019 Estarán ya todos Los programas Pendientes Y me tienes que mandar El audio del anterior ¿No te la mandé ya? No Ok Ahorita lo resuelvemos Gracias Dice por acá Dice por acá También que se forma Con América De resorte Maestro Ya sonó De hecho Muy al principio Del programa Tierra de indios Única Única Tierra de indios Natia Mezcua Dice por acá ¿Qué fenómeno socio histórico Hizo que Estados Unidos Tenga esa hegemonía? ¿Qué fenómeno? Ajá El capitalismo La construcción del capitalismo Junto Bueno Vía Que comienza En el otro lado del Atlántico Pronto se esparce De las colonias Y la expansión al oeste La acumulación de recursos De territorio Por supuesto Y la necesidad De satisfacer Las necesidades De una oligarquía Estadounidense Que a la postre Se convirtió En ama del mundo A través de la dolarización También Por acá dice Le mandamos un saludo A Cámara Yes Al Gran Solín A Martín Chava Belmón A nuestra queridísima Mayes in the House A Mandy Bulín A Natia Mezcua Blah 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 ¿Qué más tenemos por aquí? Me parece que ya Son todas las comunicaciones Ahora sí Mi querido Nader No te puedo dejar ir Si no Platicamos Un segundo O me platicas Un segundo De cómo estás viendo Las cosas en Bolivia Cómo las viste Cuál es tu pronóstico Etcétera Bueno Creo que va a haber Conflicto Entre justamente El gobierno Bueno Desgobierno Golpista Y el gobierno Legítimo Del partido De Presidente electo Que es Evo Morales Recuerden que esto Que hizo la OEA Que la OEA Volvamos a lo mismo Es un mecanismo De injerencia estadounidense Con sede en Washington Para esto Semanas antes Antes de que sean las elecciones Va a haber fraude Va a haber fraude Va a haber fraude Va a haber fraude Llega el día Ya ven Hay fraude Según los números De la OEA Pero estos organismos No incorporados Estos años Dijeron No, no hubo fraude Ni siquiera fueron Tan cerradas Pero bueno Y el fantasma Del fraude Estaba inserto En los medios De comunicación Que controla Estados Unidos Y esto Lo utilizaron Justamente Para legitimar El golpe Que realizaron ¿Por qué Se hace el golpe? Porque Evo Morales Se había alejado De Estados Unidos Había una soberanía Boliviana Como nunca la había visto En la historia Porque Bolivia Es rica en gas Es rica en litio Es rica en tierras raras Es rica en una cosa Que se llama indio Que es ideal Para los circuitos De las, por ejemplo Las pantallas táctiles Es en plata Lo sigue siendo En estaño En zinc Al igual que Chile Y porque no podían dejar Que Evo Morales Tuviera tratos Con Estados antagónicos Estados Unidos Llámese China Y llámese Rusia Porque Evo Morales Declaró Una semana Antes del golpe Que había independencia Absoluta Y no se tenía Que depender Del Fondo Monetario Ni del Banco Mundial Por eso hubo golpe Pero más allá de eso Lo que se avecina Es creo que un conflicto Interno Por parte del gobierno Legítimo Evo Morales Y todo el pueblo Boliviano Que más o menos Quien apoya Evo Morales Es un 70% Y contra el sector Reaccionario Que por supuesto Aquí también hay un conflicto Nada más de clases También hay un conflicto Racial Aunque no le guste A la gente La clase dominante En Bolivia Sigue siendo Muy racista Muy reaccionaria No está ubicada En todo el país Está concentrada En provincias Muy específicas Por ejemplo Santa Cruz De la Sierra Que ha tenido Ideales separatistas En la antigüedad Y en este momento Han vuelto a controlar Y cuidado Porque también hay un supremacismo Religioso Llegaron con Biblia en mano A tomar en el Congreso Entonces tenemos Una reacción Tanto religiosa Supremacista religiosa Racista Y una élite económica Muy vinculada A Estados Unidos Yo creo que puede haber Un conflicto A menos que sea Abrumadora El apoyo Pero recordemos Que en este momento La milicia Está controlada totalmente Por la embajada Estadounidense Y quien dio La bandera Fue la embajada Estadounidense Y están los audios Los acaban de soltar Son como 20 audios Que confirman Que esto fue un golpe de estado Una serie Una larga cadena De mentiras Orquestada Y un reflejo De lo que es Porque no cambia Si ustedes comparan El golpe de estado Por ejemplo En el 1913 Contra Francisco I. Madero No es muy diferente A lo que hicieron Contra Evo Morales Es muy parecido El escenario De la escena trágica Nada más que en este momento Lograron salvar su vida El presidente Morales Y el vicepresidente Y también la ministra de salud Creo que estaba Y no por nada Evo Morales Y el gobierno boliviano Del estado plurinacional Boliviano Porque es un estado El primero del mundo Había construido Un ministro Por ejemplo Un subministro ¿A qué se refiere Un estado plurinacional? Que hay muchas naciones En Bolivia Hay muchos pueblos indígenas Entonces por eso Cada nación Tiene sus derechos Pero están agrupados En el pueblo boliviano En la nación boliviana Y no por nada El gobierno boliviano Había creado Por ejemplo El subministerio De descolonización Subministerio De descolonización Sí ¿Por qué? Porque Bolivia Durante tres siglos Junto con Nueva España Fue de Por ejemplo Aportó oro Plata Y otros metales Para que circularan Por todo el mundo La gran riqueza del mundo Salió del cerro del Potosí Por ejemplo Y han regresado Los buitres Y los halcones estadounidenses Y otros países Para obtener Esa riqueza Que se había alejado De sus manos Por eso Al igual que en Venezuela Es por petróleo No hay nada más No hay nada más La ideología Les importa un comino Gas y litio Gas y litio En el caso boliviano Y también agua Porque en el subsuelo boliviano Al igual que en Chile Y al igual que en la En la Patagonia Argentina Por ejemplo Hay muchísima agua Y eso es lo que buscan Los gringos Y los canadienses Y los franceses Y los alemanes Y un gran error de Evo Fue buscar la soberanía Independencia de su estado Tendrá muchos problemas Y tendrá cosas Que no nos parecen Pero cuando se trata De un estado soberano Que tiene que ser respetado Y la vida de un pueblo Pues todo está en juego Y no puede ser Que los gringos Sigan así Bueno Puede serlo Porque lo hacen Pero nadie les ponga un alto Y con esta red de mentiras Que se ha esparcido En Twitter Y en los medios tradicionales Pues no Sirve más para inflamar Más la situación Pero todo es una mentira Lo que se está haciendo Y creo que este programa Buscamos Yo busqué eso En un primer momento Por eso lo sugería Benjamín Pues cambiemos el tema Hagamos Esto es importante Y ver que lo que ha hecho Estados Unidos Es de manual No hay diferencia Con lo que hacían Hace 120 años Con lo que hacen ahora Listo señoras y señores Más claro Ni el agua Christian Nader In the house Christian Nader Out Y porque sacó a McDonald's De Bolivia Gran triunfo De la soberanía Nutricional De las naciones Que es un gran triunfo Aunque no lo crean No, claro que lo es Querido amigo Nos despedimos Gracias Te agradezco muchísimo Muy hermoso programa Gracias Fugaz Intenso Sé que te costó Un inmenso esfuerzo Toda esta investigación Se te agradece Pero sabes que Tampoco se te agradece Porque nos lo merecemos Tu público te lo merece Viene la Unión Soviética Y por supuesto Viene una cabra La historia de las cabras La historia de las cabras La historia del amor El hombre Y la cabra Ese idilio extraño En la historia Así es Se acerca ¿Qué viene para el próximo programa? ¿Cuántos programas nos quedan? ¿Cuántas transmisiones? Vamos a hacer esto Que debiéramos hacer en privado Al aire El 21 de noviembre 28 de noviembre El 5 de diciembre Y el 12 de diciembre Ah, son 4 1, 2, 3 4 Ah, sí, es suficiente Sí tenemos tiempo 4 programas Mi querido amigo Ok 4 programas ¿Estás listo? Estoy listo Estoy preparado Listo señoras y señores Muchísimas gracias Gracias mi querido amigo Gracias a ti Y saben Por cierto Una pregunta ¿Dónde está ubicado? Bueno, no sé si se puede decir el aire Pero ¿Alguien sabe dónde está viviendo Evo Morales? Está escondido ahorita Ah, qué bueno Porque hay muchas amenazas de muerte Eso es lo ideal De hecho Está escondido En una casa de seguridad Y está protegido por No sé si es el mismo Pero es la misma Organización En términos de elementos Y entrenamiento Que llegó a proteger A Felipe Calderón Cuando se le retiró La guardiana Eh, la Su guardia privada Muy bien Ahí está Bueno Esperemos que salga avante Pues esperemos Y más que No nada más Sobre todo El pueblo boliviano El pueblo boliviano Porque El pueblo boliviano Porque se está enfrentando Una situación La violencia extrema De los militares Y los paramilitares Que están en contra de ellos Es terrible Y de las clases acomodadas De Santa Cruz ¿No? Sí, la élite De Santa Cruz Ajá Es brutal En fin, querido amigo Nos despedimos Muchísimas gracias Gracias a ti Y muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo conectada Muchísimas gracias A toda la gente Que pidió canciones Escuchamos muchísimas De las rolas Que nos solicitaron La única regla Es que tenía que decir America Or USA ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?